Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga hermano sino que necesitamos que nuestros ojos, nuestro entendimiento sea iluminado para conocer el plan, la buena voluntad y el propósito de Dios para con nosotros Dios lo bendiga grandemente queremos leer el profeta Ezequiel el profeta Ezequiel capítulo 9 Ezequiel capítulo 9 vamos a leer desde el verso 1 y así clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía en su cintura un tintero de escribano y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín y sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano le dijo Jehová pasa por el medio de la ciudad por el medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gemen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella y a los otros dijo oyéndolo yo pasad por la ciudad en pos de él y matad y no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres hasta que no quede ninguno sobre todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que yo estaba delante del templo y le dijo contaminar la casa llenar los atrios de muertos salir y salieron y mataron en la ciudad vamos a bueno leamos todo aconteció que cuando ellos iban matando yo quedé solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije señor Jehová destruirás todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén y me dijo la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve así pues haré yo mi ojo no perdonarás y tendré misericordia haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo he hecho conforme a todo lo que me mandaste ahora leamos rápidamente Apocalipsis capítulo 7 Apocalipsis capítulo 7 dice así después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y hoy el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel vamos a orar un momento señor Jesús agradecemos esta oportunidad que nos has dado señor de un día más reunirnos alrededor de tu palabra no sabemos señor cuanto tiempo nos queda aquí en nuestra jornada en la tierra cada uno se nos ha permitido señor aquí pasar nuestra jornada un tiempo que tú sabes que necesitamos para decidir señor estar de tu lado o no interesarnos en ello Dios todopoderoso que la gloria y el poder de tu espíritu señor regresen a una atmósfera donde seamos conscientes de la necesidad de revelación la necesidad señor de poder ser iluminados en todo nuestro ser con el entendimiento señor de tu plan y tu buena voluntad de tu propósito que nuestros ojos puedan mirar la realidad no lo que señor en otro sentido nada más nos declaran pero que podamos mirar la realidad de donde tu palabra señor enfoca las cosas porque esa es la verdad en el nombre de Jesucristo señor vamos a tomar este tiempo suplicando que pueda haber señor en nuestros corazones de una manera personal o en invitación señor a ti entonces no nos iremos señor igual entonces habrá señor un resultado al esfuerzo y al propósito por el cual cada uno se ha movido señor en esta reunión igual aquí igual los hermanos señor en los diferentes lugares en el nombre de Jesucristo de ese por todo amén bueno Dios los bendiga al menos gloria señor vamos a hablar de este gran tema el ángel con el sello de Dios ahora es tan importante estas verdades colocados en la Biblia de una manera tan específica y tienen que ver con el día en el que estamos viviendo es tan tremenda la realidad que Dios le permitió a estos profetas colocarlo hacia el pueblo y que quede registrado en la Biblia para que hoy podamos leer estas cosas por cuanto nos damos cuenta que hay un tiempo donde nada va a evitar el juicio total que venga sobre el pueblo así llamado de Dios es el mismo ángel aquí en Apocalipsis 7 tanto allá en Ezequiel solo que uno es mostrando uno hablando de su primera venida y el otro está hablando de su segunda venida de Jesucristo ahora cuando miramos aquí en Ezequiel el capítulo 8 se da cuenta que llegaron en el capítulo 9 se llegó a un momento donde solo iba a quedar aquí en la tierra donde solo iba a quedar aquellos que habían tenido un encuentro con ese ángel y el ángel había aprobado su actitud su pensar examinar es una examinación no iba a ser un sello bueno no ciertas cosas iban a ser examinadas ciertas cosas tenían que hallarse en esa hora en aquellos que iban a evitar el juicio y esa es la carrera que estamos corriendo por evitar los juicios que sabemos y somos conscientes que se avecinan si estamos corriendo esas cosas entonces nos damos cuenta que ese tiempo llegó llegó esa hora pero como tomó lugar esas cosas si nosotros leemos el capítulo 8 dice el versículo 5 esta revelación que empieza a recibir Ezequiel dice y me dijo hijo del hombre alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alce mis ojos hacia el norte y aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada me dijo entonces hijo de hombre de hombre no ves lo que estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario pero vuélvete aún y verás las abominaciones mayores ahora cuando estas cosas toman lugar Dios había dado una oportunidad una oportunidad para que cada creyente pueda ser libre de todas las cosas en las que había sido envuelto después de la caída pero luego Dios dice empieza mira mira Ezequiel dice te voy a mostrar lo que está pasando te voy a mostrar lo que está sucediendo allá en en allá dice en medio del pueblo de Dios ve y empieza a mostrar como es que las cosas que estaban sucediendo era con un propósito tal vez la gente no lo sabía si pero cosas estaban sucediendo el pueblo estaba haciendo actos para echar fuera a Dios del santuario de él si ahora es tremendo como que la gente estaba haciendo cosas para sacar a Dios fuera de su santuario no fuera allá de su templo pero cuando Pablo vino están tremendas cosas porque nos damos cuenta que esto que esto es aquello que trajo a Isena las dos cosas tanto el sello el ángel que va a traer a Isena el sello de Dios y también ve la el juicio de los verdugos cuando Pablo miró estas cosas en el antiguo testamento y él entendió que Dios Dios requería respeto en su templo Dios quería obediencia en su templo ve cosas podían suceder afuera pero en el templo no se toleraba que se haga cosas cerradas no debería ser fuego extraño no debería ser ve nada errado entonces nos damos cuenta que que si lo leemos sin revelación sin entendimiento como que estuviera hablando del templo de ella pero Pablo empezó a mostrar dijo vosotros sois ese templo ahora cuando Dios creó al ser humano lo creó con un propósito si en este caso como el templo de él y para él si cada persona era llamada a ser el templo de Dios es la única manera que nosotros podemos leer la Biblia para que pueda ser abierto nuestros ojos allá Dios para mostrarnos Dios para mostrarnos como son las cosas él le permitió a Moisés hacer una sombra del templo y dijo miren ese templo no puede ministrar más que una tribu especial ahí en el templo no se puede hacer cualquier clase de cosas se da cuenta en el templo empezó a darle instrucción Dios que era tan sagrado ese lugar y las cosas que deberían hacerse eran completamente tan santas ahí entonces la gente allá pensó que esa era la realidad que Dios allá le tenemos un templo para Dios ahí nada más vamos a adorarlo afuera pues nosotros podemos hacer cualquier cosa y así tomó lugar pero en que consiste el evangelio en que consiste el encuentro de Dios con nosotros en revelarnos esta realidad la vez que viene usted él viene a decirle yo ten cuidado con mi templo nos damos cuenta que la edad de la odisea cometió ese error sacó fuera de escena de su iglesia a Jesucristo y eso le convirtió a ella ya no en una edad sino en Babilonia ella llegó a ser Babilonia por sacar fuera de escena ¿si? a Jesucristo de ese templo ahora es la misma regla cuando una persona recuerde actúa de esa manera y Jesucristo es sacado fuera y a nadie evitará que el mundo de esa persona sea Babilonia entonces es la misma regla solo que Dios lo colocó allá como tipo como sombra ¿ve? y miramos estas cosas en la palabra de Dios cuando viene Ezequiel a este encuentro con Dios y Ezequiel empieza a mirar el mundo desde el punto de vista de Dios y Dios es aquel que tiene la verdad Dios es aquel que tiene el entendimiento correcto de como son las cosas nosotros aquí no tenemos el entendimiento correcto de como son las cosas no tenemos el entendimiento del plan de Dios para nosotros del objetivo de Dios para con nosotros no tenemos el entendimiento correcto de lo que somos de aquella realidad para la que hemos sido creados pero una vez que tomó lugar la caída Dios empezó a traer el entendimiento de nuestra realidad y cuando el tomó un templo allá era para revelar lo que el hombre es el propósito de Dios con el hombre que sea su templo entonces Dios empezó a mostrarle a Ezequiel mira esta gente está haciendo actos para correrme a mi de mi templo pero ahora ellos no lo sabían que están corriendo a Dios de su templo si porque era Satanás trayendo la inspiración trayendo la unción trayendo el liderazgo a la gente para Dios ser echado fuera de su templo y al leer estas cosas podemos ver dice 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 el versículo 6 me dijo entonces hijo de hombre no ves lo que las mi santuario pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores me llevó a la entrada del actio ese es el templo ese es el templo de él que era tres lugares actio, lugar santo y lugar santísimo pero cuando Dios le está mostrando a Ezequiel esta cosa en realidad le está mostrando la vida de cada persona porque cada persona ha sido creado diseñado por Dios para ser el templo de Dios entonces la gente empezó a entender que era sola ya pero dice me llevó a la entrada del actio y miré y aquí en la pared un agujero y me dijo hijo del hombre caba ahora en la pared y cabé en la pared y aquí una puerta y me dijo entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí entre pues y miré aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor de esa hora yo dije vamos a los actios ahora tienes que entrar más adentro de eso ¿no? y dice mira lo que hay dentro del templo todo tipo de reptiles todo tipo de cosas inmundas ¿no? esto es justo antes de que los verdugos y los destructores vengan a escena para mostrar que llegará un día final donde Dios va a venir a examinar Dios nos da tiempo a todos les dio tiempo cada dispensación para que usted logre ser libre de estas cosas por eso cuando Jesús vino dijo de nada le sirve por fuera por dentro siguen llenos de huesos de muertos y todas esas cosas no estaba hablando del templo natural de las personas entonces cuando Dios viene y empieza a enfocar a Ezequiel dentro de la vida de la persona en el mundo de su espíritu en el mundo de su imaginación de su razonamiento en el mundo de sus deseos y luego dice el versículo 11 y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de Israel y jazanías hijos de Estafán en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano y subió una nube espesa de incienso me dijo hijo de hombre ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes porque ellos dicen no nos ve Jehová Jehová ha abandonado la tierra o sea miren las cosas que estaban tomando lugar Dios empieza a revelar la realidad de las cosas allá en la esfera de ese mundo invisible en la esfera de la persona entonces porque nosotros estamos viviendo en el fin de la dispensación donde cada profeta miró este día y bueno era glorioso por un lado pero era triste por otro lado porque las destrucciones había que eran parciales los juicios había que eran parcial ya sea para alguna tribu para Israel o para una nación una familia ahora es un juicio total y hay una unción sobrenatural como es que Israel que había recibido profetas que había visto que había recibido y tenía la Biblia era una nación especial ahora se encuentra en esta condición en lo natural iban ninguna imagen ningún reptil en el templo natural pero Dios no estaba mintiendo y Dios está mostrando estas cosas que tomaron lugar allá luego dice el versículo 13 me dijo después vuélvete aún verás abominaciones mayores que hacen esto me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y aquí mujeres que estaban ahí sentadas desechando a Tamuz luego me dijo no ves hijo de hombre lo que hacen vuélvete aún y verás abominaciones mayores me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová a la entrada del altar como 25 varones su espalda su espalda vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente adorando al sol postrándose me dijo Jehová no has visto hijo de hombre es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí después que han llenado de maldad la tierra se volvieron a mí para irritarme ahora que tremendo dice se volvieron a Dios pero no para agradarlo sino para irritarlo para enojarlo y aquí dice que aplican el ramo a sus narices pues también yo procederé con furor no perdonará mi ojo ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré nosotros aquí podemos confiarnos en muchas cosas como cristianos tenemos una gran opción que otros no lo tienen si como creyentes que la palabra de Dios nos encontró tenemos la gran opción pero tampoco queremos dejar que nos envuelva este espíritu y esta atmósfera que nos envolvió a ellos puedo hacer cosas Dios no ve puedo moverme de cualquier manera Dios no ve puedo actuar de cualquier manera Dios no ve como los ojos humanos de los hermanos no ve Dios no ve así pensamos porque las acciones que nosotros hacemos eso muestra los conceptos que tenemos de Dios cuando nosotros tenemos el privilegio de encontrarnos con la palabra Dios y movernos en medio del campamento de Dios dos cosas van a pasar si usted es sincero en su corazón usted será liberado de las asunciones que le llegan a la realidad a donde usted se encuentra pero aquellos hombres aquellos hombres que se encontraron con Dios y fueron sinceros en su corazón no se dejaron ungir por hipocresía y por diablos aquellos tenían miremos el concepto que ellos tenían cuando fueron movidos al campamento de Dios igual que hoy igual que hoy nos encontramos allá ellos se encontraban igual gente que tal vez había sido borrachos gente que había vivido una vida afuera cuando de pronto se les presentaba la palabra de Dios y ellos deseaban servir a Dios ellos deseaban cambiar su vida y cuando estos hombres que de verdad habían encontrado a Dios se movían en medio de esa gente cual era el entendimiento que tenían porque así como de una manera individual somos el templo de una manera general seguimos siendo el templo el gran templo de Dios la novia de Cristo entonces cuando nosotros nos movemos en el campamento de creyentes debemos examinar las cosas que tenemos en nuestro entendimiento con respecto a la realidad donde estamos moviéndonos permítame mostrar aquí en la carta de Pablo a los hebreos capítulo 12 dice el versículo 14 hebreos capítulo 12 el versículo 14 seguir la paz este es Pablo hablando uno que se encontró con Dios como debe ser y la Biblia lo vindicó uno que en el símbolo en el mundo natural tal vez usted veía un hombre pero en la realidad era una estrella en la diestra del hijo del hombre era la primera estrella pero en el mundo natural se veía solo un hombre pero este también indicado por Dios empieza a hablar a la iglesia y dice versículo 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios o sea está disponible pero alguno puede dejar de alcanzar esa gracia que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados ¿no? si el diablo logra eso es lo que usted debe entender si Dios logra tomar su vida hará de usted un trofeo de su gracia y una inspiración para el resto del pueblo pero si uno falla si uno se mueve de la manera equivocada eso también va a ser una plaga en la espera de su actitud de su entendimiento ahora dice aquí y muchos sean contaminados versículo 16 no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura ahora él tenía la primogenitura tenía los recursos de Dios dice porque ya sabéis que aún después él deseando heredarme la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento eso es lo que Pablo enseñaba es lo que Pablo enseñaba no importa lo que ustedes allá pueden haber cometido tantos errores pero una vez que han entrado dice a la vida cristiana una vez que la gracia está disponible para nosotros ustedes pueden no darse cuenta y quedar fuera de la gracia ustedes pueden no darse cuenta y ser ungidos por espíritu que les haría ensuciar su vida y Pablo dijo según la Biblia no hay opción si ustedes logran ser derrotados aquí y él colocó a Esaú por más que lloren de ahí en adelante no hay opción cuando Dios ahora en la mente humana pues ninguna nadie va a colocar a la iglesia o cuando alguien que entra al cristianismo nadie lo va a condecorar nadie le va a hacer una gran ceremonia de que ha entrado a la institución muy grande entonces la gente a veces entran algunas instituciones si es del ejército pues estoy en la marina estoy en la bantería y bueno se sienten privilegiados de estar en esas grandes instituciones o pertenezco al colegio de abogados o a firma de ingenieros de arquitectos bueno son ¿por qué? porque públicamente se hace condecoraciones y se honra a esas instituciones y se considera de mucho valor que alguien pertenezca ahí pero se da cuenta que pertenecer al cristianismo nadie lo va a condecorar porque con ojos humanos miramos y pensamos pues de esa manera algo el diablo busca convencernos es que el cristianismo es nada es una institución cualquiera el primer error que podríamos cometer no interesarnos para saber que es la institución del cristianismo que es la iglesia de Jesucristo en la cual somos invitados a movernos el primer error sería eso y Pablo enseñó eso la oportunidad que nosotros tenemos es gloriosa la gracia de Dios está disponible para nosotros pero tengan cuidado entiendan que la clase de vida que ustedes tienen que vivir nunca tengan problemas con nadie traten de nunca crear un solo problema ahí que más dice vivan una vida tal porque sin santidad nadie verá al Señor ahora este es el entendimiento y la instrucción de alguien que si se encontró con Dios por eso usted debe vigilar y examinar el mundo interior suyo su concepto suyo con respecto a la gente que recibe la palabra de Dios para ver si es el mismo con aquellos que eran de Dios porque tenemos la advertencia de la Biblia entonces Pablo enseña y dice no sea que hay algún pornicario profano como es aún que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas pero se ha sembrado tanto concepto equivocado de lo que significa cristianismo escucha esta cosa tanto concepto por ejemplo cuando vino un hermano a conversar hermano dicen yo he hecho esto caí en adulterio caí en esto cual es la salida para mi dice yo he sido cristiano yo también he sido predicador bueno cual es la salida no existe si tú has sido cristiano no existe Pablo lo dijo aquí en Hebreo 12 lo dijo en Hebreo 10 lo dijo en Hebreo 6 entonces la única manera es que nunca haya sido cristiano la única manera es que nunca haya sido cristiano entonces hermano ve muy bien le digo que sabes tú del séptimo ángel nada que sabes del bautismo correcto en el nombre de Jesucristo como Hechos 2 si yo sé en el nombre de Jesucristo pero como no entonces Pablo dijo usted puede haber errado allá afuera y puede su vida estar tan enredada pero cuando usted recibe la verdad quédese ahí y nunca más vuelvo a fallar lo mismo predico el séptimo ángel es el entendimiento ¿por qué? piensa ¿qué pasa a alguien que traiciona a su institución tal vez allá en el ejército? si cae de todas sus leyes y vende información y lo que sea ¿qué pasa con él? lo van a premiar lo van a otra vez poner de general ¿por qué? usted puede fallar tal vez en el taller de carpintería pero en esas instituciones grandes no, no, no no puede no puede traicionar el FBI o la KGB de Rusia el Mossad de Israel para ellos es una institución muy sagrada ahí no se puede fallar no se puede vender esos secretos de Estado ¿sí? es algo muy sagrado ¿usted qué cree que es el cristianismo? sino que nuestra mente está llena y está bombardeada de conceptos equivocados de conceptos falsos ¿cómo cree que se mueven allá? oh, perteneces al Mossad al servicio de inteligencia de Israel oh, ellos se sienten tan privilegiados ellos saben que lo que digan y todas sus acciones ¿sí? tienen que ser muy cuidadosos con ello ¿se da cuenta? porque es una gran institución entonces el punto es que el problema y Dios en ese día lo manda a Ezequiel a examinar el mundo invisible del templo lo que era secreto ¿sí? entonces dice en esa hora era para sacar a Dios fuera de su templo para quedar ese templo cuando Dios sale fuera de escena fuera de ese templo está la gracia fuera de ese templo está el perdón fuera de ese templo está la misericordia fuera de ese templo está la salvación fuera de ese templo está la redención queda completamente expuesto al juicio de Dios y no hay nada que lo haga regresar ¿sí? no hay nada por eso cuando nosotros venimos a la palabra de Dios recuerde podemos recibir la enseñanza y la instrucción y el establecer de muchos líderes lo que la iglesia es pero hermano la iglesia es tan sobrenatural que Jesucristo la estableció y debemos ¿sí? nosotros debemos examinar la realidad de aquella gran institución a la que somos llamados debiéramos examinarlo por la palabra de Dios entonces cuando nosotros examinamos estas cosas hemos entrado a una institución piénselo cuando alguien entra a trabajar en el FBI completamente él sabe que no hay marcha atrás él sabe que su vida completamente es diferente cuando alguien entra a trabajar allá en el ejército en cualquier lugar en instituciones muy determinantes para la seguridad de sus países o lo que sea cuando nosotros entramos a la institución del cristianismo para Dios es la más grande es la más poderosa y es una institución de los secretos digamos así de los secretos de Estado pero de la vida eterna de la nueva Jerusalén porque Jesús dijo que es una institución que de hecho que va a entrar en guerra va a entrar en batalla contra las fuerzas del infierno y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella entonces es aquí donde nosotros vamos a mirar como es que Satanás logró contaminar si contaminar esta institución gloriosa como logró que la gente lo eche fuera a Dios de su santuario mire dice según que lo procuró con lágrimas ya no hay opción ahora usted puede fallar y puede seguir en la iglesia pero nada más es solamente ser un costumbre pero ya no tiene nada de relación con Dios y no hay ningún predicador que pueda arreglar su relación con Dios de ahí en adelante no hay nadie ningún intercesor ningún mediador cuando usted recién entiende esas cosas esa realidad entonces buscará los recursos para nunca dar un paso en falso se da cuenta cuando la gente va viajando en avión y saben donde están y son conscientes de ello no van a coger un martillo y van a romper la ventana porque saben lo que va a pasar ¿si? ¿entienden lo que va a pasar? es lo mismo cuando usted entró a la vida cristiana ¿se entiende? ningún paso en falso va a ser tolerado ¿y por qué? porque Dios ha dado todos los recursos para que usted nunca falle no será la fuerza suya porque no es con espada no es con ejército pero es con mi espíritu y Dios ha provisto su espíritu para como vimos ayer para mantener la iglesia en la condición correcta el único problema cuando uno falla es cuando el liderazgo humano toma lugar ya sea en iglesia como grupo o ya sea en la vida suya como individuo si usted tome el control de su vida usted va a hacer cosas que no dice la Biblia que no enseña el mensaje pero lo empieza a hacer porque ha decidido tomar el control usted de su vida no consultar con la palabra de Dios consecuencias sin retroceso así de gloriosa es la institución del cristianismo no es nada comparado con el ejército ruso americano lo que sea demasiado muy sublime más sublime que todo ello entonces cuando miramos estas cosas dice el versículo 18 porque no sabéis porque dice tienes que actuar de esa manera porque debieran tener tal cuidado porque debieran entender que Dios está en estrito con esto como era con Esaú y no había opción porque Pablo dice porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar allá era en el Sinaí no os habéis acercado a una obra que aún en el antiguo testamento era estricta pero aún eso no es nada comparado lo que Dios hizo con lo que Dios nos llamó acá dice después de la muerte de Jesucristo no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a la tiniebla y a la tempestad ese era el Sinaí al sonido de la trompeta a la voz que hablaba la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba y si una bestia tocara el monte se era apedreada o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando esa era la escena en el Sinaí que toda la gente empezó a temblar pero no os habéis acercado a ese tipo de montaña sino que os habéis acercado al monte de Sion ahora observe y es ahí donde debemos nosotros saber caminar cuando vemos un creyente que Dios se encuentra con él da la bienvenida a su palabra Pablo entendía que Dios le estaba dando la bienvenida a esa institución él era un miembro de esa institución entonces dice os habéis acercado al miembro al monte de Sion al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángel observe el concepto el concepto de Pablo acerca de los creyentes acerca de la iglesia de Jesucristo observe el concepto si porque si un predicador tiene el mismo concepto de Pablo él va a saber ante que gente se está moviendo él va a saber que significa cada reunión él va a saber que significa cada compañerismo recuerde si no él va a pensar que es un montón de gente que pobrecitos ellos yo tengo que guiarnos pero ese entendimiento debe estar en cada uno dice os habéis acercado al monte de Sion a la compañía a la ciudad a la ciudad no de Obama no de Putin a la ciudad del Dios vivo porque la ciudad porque cada ciudad tiene casas y cada casa cada vida de la persona es la casa de Dios nos hemos acercado a eso cuando Dios le invita le invita a eso si y en ese mundo que usted quiera contaminar usted llega a ser esa casa de Dios y es ahí donde usted tiene que tener cuidado en esa casa ya no manda usted manda el dueño eso es lo que Pablo enseñaba no sois vuestros habéis sido comprados por precio si entonces mire el concepto de Pablo acerca del pueblo de Dios la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial así lo veía Pablo a la gente a la compañía de muchos millares de ángeles hermano que es ese hermano que es ese hermano que es ese ángeles de Dios a veces pensamos que ángeles son con alas no ángeles ángeles significa mensajero ángeles de Dios oh que institución y Dios no dice algo por decirlo Dios dice la verdad por eso que Dios pudo usar a Pablo pudo vindicarlo de tal manera por el entendimiento que tenía de lo que Dios era de lo que era su institución llamada su iglesia si él sabía lo que significaba él lo miraba de esa manera tal vez lo miraba oye mire ese hermano de ella mire ese hermano de ella mire ese hermano de ella si no 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 se da cuenta cuando va al ejército general a mitad un coronel de repente viene ahí hermano hermano ve muévete ya se da cuenta él no sabe donde está correcto correcto si él no sabe en que institución está viene un general soldado no siento hacerte caso se da cuenta por eso Pablo enseñaba tenemos que someternos unos a otros porque porque en cada momento Dios puede usar a cualquiera de sus hijos para hablarnos de nosotros nadie va a obligarnos a tener la actitud correcta nadie va a obligarnos a tener la actitud errada debemos anular instrucción para saber a que Dios nos llamó a ser parte fuera de eso no hay opción que evitemos el juicio de estos verdugos no hay opción vamos a mostrar esa cosa dice entonces dice dice el versículo 23 los habéis acercado dice a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos que tremendo a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel se da cuenta y Pablo habla y dice en ese nuevo pacto del cual Jesús es mediador no hay opción a fallar si no hay opción y pone a Esaú después de un tiempo ya me pasó ahora si quiero ser obediente ahora quiero considerar a Dios se acuerda cuando ellos quisieron cuando Esaú quiso ya no pudo entonces dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel que ojo de Pablo para ver lo que significaba la vida cristiana que cree que significa la vida cristiana hermano por eso nuestra actitud nunca va a ser la correcta si no entendemos ante quien estamos si puede que sea tal vez su hijo puede que sea papá puede que sea alguien que lo conoce pero si la palabra de Dios fue bienvenida en su corazón el pasa a ser parte de esta gloriosa realidad el pasa a ser parte de esta gloriosa realidad entonces dice mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra Pablo dice si miren el juicio que recibieron aquellos mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos entonces cuando regresamos allá y veíamos en el libro de Ezequiel como es que Dios empieza a mostrarle la condición de su templo como es que ellos habían dejado que se infiltren todas estas cosas diabólicas todas estas seres sin el juicio sin el juicio de Dios ya se acabó todo la ira de Dios va a descender y es ahí donde en Ezequiel 9 aparece los verdugos aquellos que no van a dejar nada ni niños ni ancianos ni mujeres ni nada ahora Dios no dijo algo y no va a tomar lugar recuerde estas cosas Dios viene y le dice mira como está mi templo esa voz el que está hablando el que está mostrándole Ezequiel no es un profeta no es por ahí una persona no no Dios mismo viene a examinar su templo y le muestra mira la condición profeta le dice mira como está mi templo mira como están los líderes mira las cosas que están ahí mira como están las mujeres adorando a Tamuz y todo por el estilo si entonces cuando él ve esas cosas lo siguiente dice en Ezequiel 9 ahora mira lo que va a pasar y cuando Ezequiel empezó a mirar lo que va a pasar Ezequiel clamó Dios no quedará ningún remanente pero observe en esa hora cuando Dios viene y ve esa realidad pero en esa hora dice que hay gente que no se ha logrado dejarse contaminar entonces dice vamos a enviar el ángel sellador primero vamos a enviar el ángel que va a examinar y va a buscar que gente sellara y todos aquellos que fueron sellados se da cuenta que no podían tocarlo los verdugos los destructores solamente era aquellos que no tenían el sello de Dios exactamente la misma escena en Apocalipsis dice detén las guerras eso era primera y segunda hay la primera y segunda guerra mundial cual era el objetivo de que todavía este mundo funcione para Dios solo tiene un objetivo y leímos ahí en Apocalipsis detén dice las guerras y que no sople los vientos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios es el versículo 3 no hay daño de la tierra ni el mar ni los árboles hasta que hayamos sellado se da cuenta el único propósito por el cual la segunda guerra mundial no continuó si y porque se detuvo la gente piensa porque la bomba atómica y todo por el estilo solamente tiene un propósito para revelar que ha llegado el tiempo donde el ángel sellador empieza a recorrer la tierra como será que cosa está tomando lugar en el mundo de Dios si es ahí donde vamos a mirar como tomó lugar la realidad de Ezequiel leemos aquí en el en los sermones de en el sermón las diez vírgenes y los 144.000 las diez vírgenes y los 144.000 dice el párrafo 64 del mensaje de las diez vírgenes y los 144.000 para que usted vea el enfoque desde el punto de vista de otro siervo que Dios bendicó y luego vamos a ir en el resto de la Biblia esa es la forma en la que Dios decidió revelar su plan por profetas por apóstoles y todo eso es la Biblia ahora dice en el párrafo 64 que hermoso paralelo pudiéramos traer aquí si quisiéramos ir allá a Ezequiel y encontrar ahí dice lo que el dijo ha sucedido antes alguna cosa como esta el miró las murallas altas cuando lo hizo el vio que se habían hecho abominaciones en la ciudad y venían dice los hombres con sus instrumentos eran seis para matar y pasaron para matar toda la ciudad de Jerusalén y antes ellos dice antes de que ellos fueran a matar ellos los detuvieron los pararon porque había otro que venía vestido de blanco con un tintero de escribano Ezequiel 9 cuando se han leído eso su escritura en su el tintero de escribano en su cintura dice entonces tenía este tintero de escribano en su cintura vestido de blanco y dijo no entréis a los ciudadanos no matéis nada hasta que primero hayáis sellado a los siervos de Dios en su frente y él salió y selló y dijo aún a los niñitos a todos sellándolos y después de que los instrumentos para matar cuatro eran seis de ellos entraron y destruyeron absolutamente todo no tuvieron piedad ellos mataron hombres mujeres niños todo lo que no tenía este sello de este primer hombre con el tintero de escribano que estuvo sellando fue destruido ahora eso fue eso fue en los días después de nuestro Señor cuando cuando fue Ezequiel 9 cuando fue que se cumplió cuando tomó lugar Ezequiel 9 cuando todo todo fue destruido cuando no quedó nada en la ciudad fue exactamente después de Jesús después de Jesucristo tomó lugar esta escena él los advirtió dice de eso en Mateo 24 cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos dice no descienda nadie del azoteo el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa más vaya a Judea entonces el historiador José fue a los escritos de eso ahí como huyeron los únicos que escaparon fueron los que tomaron las palabras del Señor Jesús cuando vieron los ejércitos rodear y Tito en el año 90 en el año 70 cuando vieron a Tito rodear las paredes de Jerusalén y los encerró a todos ellos se comieron la hierba de los árboles ellos se comieron la corteza de árboles se comieron la hierba de la tierra ellos sin lugar a duda cosieron los hijos los unos de los otros y se lo comieron el hambre era terrible los mataron de hambre y solo los sitiaron ahí y finalmente entraron y los mataron hasta que la sangre corría por las puertas como un charco que bajaba de arroyo de sangre que corría por la puerta quemaron el templo derribaron sus paredes y ahí está hasta el día de hoy entonces cuando nosotros miramos estas cosas del libro de Ezequiel no era solamente una historia no era no era solamente hermano no pasaron como 500 años estas cosas llegó a suceder porque escuche estas cosas porque cuando Tito entró después que ellos habían rechazado a Jesucristo de verdad no dejó nadie es vivo en la ciudad nada el templo fue destruido todo fue aniquilado tal como lo vio Ezequiel si porque recuerde que el que empezó a hacer la investigación que el que vino Dios Dios le está mostrando cuando Ezequiel empezó a mirar empezó a mirar lo que el ángel lo que Dios le está diciendo de su templo esa era una visión pero la realidad y el cumplimiento de eso era Jesucristo el que vino a examinar su templo su templo era el pueblo de Israel el vino y examinó y les dijo son sepulcros blanqueados de nada vale que me honren de labios ellos dijeron ha sido una predica más ha sido un culto más no hay problema lo que Jesús era el ángel sellador es Jesucristo mismo después de él el Espíritu Santo el ángel sellador pero ese ángel primero tenía que ir a examinar uno por uno ahí en los días de Ezequiel igual cuando vino Jesucristo empezó a examinar fariseos aduceos y les empezó públicamente a decir que están descalificados les empezó a decir que están descalificados ahora ellos tenían religión ellos adoraban bajo la enseñanza y la instrucción del hombre bajo las tradiciones y cuando vino Jesucristo no tuvieron entendimiento para reconocer que significaba esa voz que significaba sus sermones tal vez lo vieron agrimear y llorar se dijeron explica no está conmovido tal vez dijo oh Jerusalén no quedará piedra sobre piedra Dios como va a destruir este templo y fue destruido porque Jesús solo vino el Mesías vino a Israel Jesús era ese Mesías que vino a Israel a su templo y ellos lo habían corrido a él de su templo ninguna sinagoga le daba a él casi oportunidad tenía de predicar un solo sermón y ya no le invitaban más lo votaban entonces él tenía que prestar un barco para predicar él tenía que ir por el camino por la montaña para predicar Jesús está fuera de su templo y Dios dijo me han corrido de mi santuario yo no tenía entrada y que va a pasar se enoja Dios se molesta Dios que lo echen fuera es rencoroso se llena de ira así es Dios porque las cosas son así porque son así escúchete las cosas cuando nosotros vamos a leer el párrafo 72 después vamos a ir a Génesis ahora dice cuando veáis el párrafo 72 ahora cuando veáis el lugar santo la abominación desoladora luego en los días de la venida de Tito después de que se fue Jesús el Espíritu Santo era ese hombre con el tintero en su cintura y después que se fue Jesús él pasó por Jerusalén y puso una señal sobre el pueblo ahora quiero que se veje algo miembro de iglesia usted afirma tener el Espíritu Santo dijo allá no se dice a ninguno de ellos sino a aquellos que gemen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad ahora observe ¿cuál era el requisito allá en los días de Ezequiel dijo que debería todo aquel que iba a ser sellado tenía que tener un requisito yo no iba a sellar cualquier cosa vamos a leer una vez más Ezequiel y luego vamos a Génesis es aquí el capítulo 9 aleluya a luya dice el versículo 3 la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual sobre el cual él había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella vamos a leer Génesis capítulo 1 versículo 26 entonces Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nuestra semejanza ahora el origen del ser humano si Dios lo pensó Dios lo creó Dios lo diseñó Dios lo colocó en cierta posición y para cierto propósito entonces Dios declaró y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza imagen y semejanza de Dios esa es la decisión ese es el hombre que Dios creó y cuando Dios creó este hombre no está hablando del cuerpo porque el cuerpo no es imagen y semejanza de Dios es el real hombre porque usted no es el cuerpo el cuerpo solamente es lo que usted usa para manifestarse porque cuando usted sale del cuerpo el cuerpo sigue ahí si pero usted pasa a otro lugar el real usted es el alma ahora cuando Dios creó esa alma y está hablando la imagen y semejanza de lo que Dios es nosotros nosotros para entender quienes somos tenemos que mirar que es Dios fuera de eso no entenderemos quienes somos porque hoy tenemos ciertas cosas en nosotros tenemos deseos tenemos pensamientos tenemos carácter de cierta manera tenemos complejos y tanta cosa y bueno piensa que usted es eso por eso nos damos cuenta que cuando a veces que Dios venía en los personajes de la Biblia y los encontraba era para revelarles lo que realmente ellos eran y los sacaba de esa condición Dios no los está sacando a una nueva condición Dios solo los está volviendo a lo que ellos eran Dios solo los está volviendo a lo que ellos eran cuando vino a Gedeón lo dijo no eres para estar derrotado no eres el peor tú eres invencible tú eres uno que puede libertar a Israel si entonces ¿por qué? ¿por qué? es que Dios al ser rechazado ¿por qué le pasó a Israel esas cosas? ¿fue Dios quien los destruyó? ¿fue Dios quien los mató? no fue Satanás si fue Satanás ¿por qué Satanás quisiera acabar con el ser humano? porque Satanás sabe que cuando Dios creó todas las cosas dice aquí hagamos el hombre nuestra imagen y semejanza conforme conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces de mar en las aves del cielo en las bestias en toda la tierra en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Dios creó al hombre para que él tenga el dominio para que él tenga el control del resto de la creación pero nos damos cuenta que Satanás quería ser como Dios leíamos eso en Isaías y él quería tomar el control él quería tomar el dominio pero para que él tome el dominio tenía que sacar fuera de escena el verdadero liderazgo la verdadera jefatura que ellos tenían porque todo lo que Dios creó para ellos va a funcionar siempre y cuando estén conectados con aquel que tiene la determinación de que ellos sean ve los gobernantes de todo lo que Dios creó pero Satanás quiere esa posición quiere el gobierno quiere el dominio entonces la única manera era lograr que aquellos para los cuales que tenían el dominio la creación fue diseñada para el dominio del ser humano fue creada para sujetarse cuando diseñan un auto no lo diseñan para que lo maneje un perro no lo diseñan para que lo maneje un cerdo tendría otro diseño si lo diseñaran para ellos pero cuando lo diseñaron para el humano entra todo está ajustado a sus medidas y todo por el estilo ve y no lo ponen en una media estándar porque a veces saben que de repente alguien es más alto y entonces tiene la opción el asiento de recorrerse un poco de acercarse porque está diseñado para el ser humano si está diseñado para eso y así la creación está diseñada para el ser humano entonces si un animal o cualquiera quiere ir en el carro pues tiene que ir pero bajo la conducción del ser humano ellos no están no ha sido diseñado para que ellos conduzcan entonces el diseñador sabe lo que el ser humano tiene para conducir entonces hace un timón para los humanos y para los pies hacen los ciertos pedales así Dios diseñó la creación pero el punto clave es como es el hombre según la Biblia es imagen y semejanza de Dios y de esa manera cuando él es imagen y semejanza de Dios entonces que señore no dice que señore y después es imagen y semejanza de Dios por eso que mucha gente quiere señor que me dame poder y luego después ya haré las cosas que son correctas no está así primero imagen y semejanza de Dios entonces que señore sobre todas las cosas entonces que tenga dominio entonces que tenga poder entonces que tenga autoridad pero primero son las cosas que deben tomar lugar entonces como nosotros podemos ver lo que Dios es primero como dijo Pablo la creación la creación si revela lo que Dios es siguiente Dios empezó a manifestar lo que él era en la forma desde que el hombre cayó él empezó a desplegar sus atributos entonces todo el antiguo testamento él empezó a manifestarse lo que él era profeta sacerdote rey juez empezó a manifestar en cada uno de aquellos que Dios tomó empezó a manifestarse él por eso cuando hermano manifestándose en Moisés porque Moisés no tenía ninguna razón para defender el pueblo porque lo están queriendo apedrear y destruir igual no era no era no era Gedeón luchando por un pueblo que ni siquiera lo quería dar pan y agua nada pero aún así se fue y acabó con todos los enemigos si creía en la victoria creía en la libertad del pueblo de Dios pero ese era el espíritu de Cristo manifestando lo que Dios era a través de cada profeta a través de cada sacerdote Dios nos está enseñando lo que somos Dios nos está enseñando aquella realidad verdadera de lo que somos ahora la plenitud de eso vino en Jesucristo cuando Jesús vino y se manifestó recuerde lo que él es él dijo él dijo que eso es lo que es el hombre para que usted entienda lo que usted es la única manera es conocer lo que Dios es la única manera es conocer lo que Dios es una vez que usted sabe lo que es Dios entonces recién sabrá lo que somos nosotros cuando vemos a Jesús aquí en la tierra sí él mismo se hizo como un hombre él mismo se hizo y actuó como un hombre como uno de nosotros para mostrar lo que él ha decidido que nosotros seamos se dan cuenta que él se paró en la tierra y empezó a mostrar de dónde venía su enseñanza de dónde venía su doctrina hacia dónde era su obediencia su relación con la palabra de Dios y eso le daba a él poder sobre todo tenía poder sobre el mar tenía poder sobre cada enfermedad sobre cada demonio eso es Génesis 1.26 eso es Génesis 1.26 ahora y Dios y nuestra alma ha sido creado en esa misma categoría en esa misma realidad entonces ¿por qué nosotros es más al mirar nos parece raro nos parece difícil la vida que Jesucristo desplegó y mucho adentro nos parece inalcanzable y mucha gente confiesa y a un religioso y a un predicador no pues Jesús era Jesús Génesis 1 cuando Dios creó al hombre su propósito no era que el hombre sea algo o se parezca a cualquier otra especie era él la imagen de él la semejanza de él esa era la determinación de Dios en Génesis 1.26 ahora esas cosas están en el alma de la persona entonces entonces cuando Jesús vino no permitió no permitió nada nada errado en él todas las cosas estaban disponibles pero él nos damos cuenta que él decidió solo lo que debe estar en él la voluntad de Dios el plan de Dios la palabra de Dios la obediencia hacia la palabra de Dios se da cuenta se da cuenta como él trabajó cuando él cuando él empezó a hallar bienvenida la palabra de Dios sea en Pedro sea en los demás él trabajó tanto en ellos para que ellos regresen a la condición correcta y cuando ellos regresaron se da cuenta que ahora la misma vida que estaba en Cristo ahora está en ellos Jesús trabajó por eso porque Jesús sabía quienes eran ellos cuando nacemos aquí nacemos fuera del entendimiento verdadero de lo que somos y cuando leemos las verdades de la Biblia pensamos Dios dice pero una cosa Dios no miente lo que la Biblia dice es la verdad nuestra real identidad no es la que nosotros pensamos la que tenemos nuestra real identidad lo único que puede revelarnos es la Biblia entonces cuando 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 nos damos cuenta que Jesús vino y se movió en ese mundo y empezó a hallar las cosas erradas no solo no lo aceptó en él sino los atacó toda cosa errada en el pueblo de Dios ahora cuando Dios cuando Jesús vino y se manifestó aquí toda su naturaleza todo lo que Dios era se manifestó en Cristo para que para que entendamos lo que nosotros somos fuera de eso nosotros no podemos conocer lo que somos si no sabemos lo que Dios es porque en Génesis dice que el hombre iba a ser creado para ser la imagen de Dios la semejanza de Dios para eso fue creado el ser humano entonces como saber quienes somos si no sabemos lo que Dios es cuando usted actúa aquí la actitud que usted tiene y dice que es cristiano y la actitud que usted tiene entonces es porque usted ha creído que eso es Dios porque somos llamados ser la imagen de Dios como usted actúa es porque usted está seguro que así actúa Dios ese es el testimonio que usted está dando y si usted actúa diferente a lo que Dios actúa y ese es el concepto que usted tiene porque ha recibido otro Dios porque el Dios verdadero es el Dios de la Biblia entonces cuando miramos aquí estas cosas en Ezequiel volvemos otra vez en Ezequiel la condición del templo está errada está terrible y Dios dice lo han corrido a Dios fuera de su lugar fuera de su templo lo han sacado a Dios fuera de ese pero hay una esperanza hay una opción hay una salida no todos van a ser destruidos pero que es Dios da la orden que salga primero este ángel sellador este ángel con el sello de Dios con el tintero describando acá y luego dice el versículo 4 le dijo pasa por en medio de Jerusalén por la ciudad y ponles una señal en la frente pero a los hombres que gímen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella ahora escucha estas cosas ese era el día donde las abominaciones habían llegado a su máximo punto no solo estaba contaminado ve la gente ahí afuera de las naciones sino el templo de Dios ahora estaba sucio completamente el templo de Dios ahora estaba poseído completamente de diablos de demonios el templo de Dios en esa hora en esa hora es la hora de sellar ¿por qué? ¿por qué esa hora? porque esa es la hora de sellar ¿por qué? ¿si? observe cuando usted tiene un pequeño dolor de oído pequeñito nada más pequeño que por ahí un pequeño le molesta ah ya de pasar no se preocupa entonces un poquito le duele el brazo ah ya de pasar tal vez un poquito nada más le duele a penita la cabeza ahí no ya de pasar ¿si? pero cuando de pronto ve el oído el dolor se multiplica terriblemente ya no puede controlarlo entonces usted entra en desesperación usted necesita ya no quiere pasar un momento más sin atención sin que eso salga fuera de escena ¿sabe por qué? porque algo está funcionando mal y su sentido lo detectan ¿si? y anhela y desea salir de esa condición que está funcionando mal alguna parte de su cuerpo tal vez un poquito nada más un pequeño síntoma de dolor al estómago pero cuando viene tal vez la córlega y es fuerte usted ya no quiere eso quiere que eso salga de usted cuando eso se hace fuerte ¿por qué? ¿por qué? cuando las cosas no funcionan mal en su cuerpo hay una forma hay una forma que toma lugar en usted toma dolor lugar en usted un dolor usted no va a decir que hermoso dolor de oído oh que hermoso me tengo un cólico tremendo que alegría no dice eso hay algo que se activa y es dolor y desea ser libre y ya no quiere más pero mientras es pequeño pero mientras es pequeño no hay problema no puede convivir con ese dolor porque es pequeño no hay problema pequeño así a veces me molesta de tiempo en tiempo pequeño síntoma nada más puede convivir con eso pero cuando se hace fuerte es ahora donde usted clama no quiere quedarse con eso escúchete cosas Dios está mostrando porque ¿de qué se trata el sello? el sello de Dios se trata de vida eterna el sello de Dios se trata de redención el sello de Dios se trata de regresar al principio de eso se trata el sello de Dios el sello de Dios se trata del fin de todo el mundo fuera de Dios el sello de Dios se trata ¿de? de una relación con Dios por la eternidad ya no hay retroceso ya no hay salida pero ¿por qué el sello de Dios viene justamente en ese momento? hemos sido creados por hacer la imagen y semejanza de Dios usted no le ha visto a Jesús sufrir por ser un borracho por fumar o por las mujeres no en su naturaleza el hombre no ha sido creado todo lo que Dios en la Biblia revela su naturaleza dice juicio el adúltero no quiere saber nada con el fornicario no quiere saber nada con el ladrón no quiere saber nada con el mentiroso ¿qué está haciendo? él está revelando lo que a él lo que a él detesta él está revelando que eso no entra en él y de esa manera él muestra así eres tú así has sido creado tú has sido creado que lo que yo no me agrada a ti tampoco lo que yo no deseo tú tampoco porque el hombre ha sido creado imagen y semejanza de Dios entonces usted dice entonces ¿por qué a mí? cuando viene el adulterio no me molesta sino que digo uy porque soy cristiano no puedo hacer esas cosas cuando viene ese pensamiento cuando viene esos deseos la mentira ¿por qué? normal yo lo doy la bienvenida y lo practico ¿por qué? la única manera de que las cosas erradas se instalen en usted la única manera es que usted esté fuera de acción en su alma y el que hace esas cosas no es usted porque usted no lo pudiera hacer por eso el hombre descubrió que si logra conectar una máquina al ser humano que no va a la mente no va a su pensamiento pero va a las vibraciones de su sistema nervioso lo cual está conectado con el corazón lo cual está conectado y que el corazón está conectado con el alma entonces dice cuando le dicen ahora sí habla y empieza a hablar y la máquina responde sí o no ¿por qué? porque el ser humano no está creado para mentir cuando yo dije voy a hablar al hombre yo no he hecho un adúltero yo no he hecho un fornicario yo no he hecho un mentiroso yo no he hecho un borracho yo no he hecho todo lo que la Biblia le desagrada Dios creó al hombre fuera de ese mundo fuera de ese mundo por eso cuando el hombre miente él puede mentir pero cuando es conectado a esa máquina en su cerebro él miente pero el sistema nervioso de él lo delata ¿por qué? porque adentro del alma no puede mentir por eso cuando usted miente se da cuenta miente pero hay algo adentro y dice está malo que hace sí, sí pero no hay problema ¿sí? cuando usted roba muy adentro adentro hay una pequeña un pequeño jalón dice no está bien sí, sí pero no hay problema y trata de apagar esa voz con licor con cosas con amigos con bulla con música mundana con todo eso trata de que ve esa voz que suena despacio no se escuche trata de que haya una bulla muy grande dentro de usted para que la voz esa voz del alma que suena muy despacio y así vive la persona pero ¿quién es el que busca apagar? el real usted es como Dios el real usted le gusta todo lo que Dios le gusta el real usted detesta todo lo que Dios detesta y Dios dice esto detesto porque Dios sabe que hay uno que le gusta eso solo hay uno que le gusta el adulterio solo hay uno que le gusta la mentira solo hay uno que le gusta la inmundicia la perversión y ese es Satanás y ese es Satanás ¿sí? esa es su realidad cuando él empezó a querer dijo yo voy a tomar control yo voy a tomar poder yo voy a tomar dominio ¿sí? y empezó a arruinarse porque no fue creado Satanás no fue creado para tomar el dominio y cuando él quiso operar contrario a lo que Dios lo creó se aniquiló y esa desgracia en la que cayó ¿qué era? ¿ve? diablo, Satanás, la serpiente antigua, demonio, espíritus inmundo entonces terminó y trajo a la escena cuando vino el hombre ¿qué trajo a la escena? adulterio, borrachera, cigarro, prostitución de esas cosas ese es el resultado de que alguien se salió del plan para el cual Dios lo creó pero él no quiere quedarse solo ¿sí? él no quiere quedarse solo ¡ay no! dice yo vayado ¿cómo puede ser? Dios ha hecho de mí esto ¿por qué Dios me ha convertido en esto? él echa la culpa a Dios no, él se arruinó solo porque se salió de aquello de lo que Dios lo creó de repente alguien se antoja oye mira que bonito va el bote allá en el barco y él va en su auto yo también quiero ir en el barco y se lanza con su auto y luego el auto se hunde y tal vez se ahoga su familia y luego le echa la culpa a la fábrica que no han hecho buen auto no solo que lo metió a un mundo para el cual no había sido diseñado lo metió a un mundo para el cual no había sido diseñado él quiere entrar al barco al mar pues que vaya en un pequeño barco hasta con remo ¿sí? no importa cuan caro sea el auto si no ha sido diseñado no ha sido diseñado para las autopistas ¿ves? es lo mismo cuando nosotros empezamos a operar en aquello a lo cual no hemos sido diseñados de ahí en adelante solo desgracia y desgracia y desgracia porque no hemos sido diseñados para eso ¿sí? cuando usted quiere poner una a su automóvil quiere ponerlo ¿ves? o a su camión lo que sea quiere poner este la del tractor para arar la la chacra y empieza y se va a hundir el carro y por todos lados y problemas y problemas va a tener y más gasto no, no en vez que voy a apagar el tractor mejor voy a poner yo esa rastra voy a conectarlo a mi auto y empieza y el pobre se va a hundir el motor y todo por el estilo porque no está diseñado tus llantas son diferentes tu sistema es diferente ¿y si usted quiere poner el tractor para competir con el auto en carrera? puede acelerar a lo máximo y quemar el motor y no lo va a alcanzar porque no está diseñado recuerde las cosas naturales nos hablan por eso cuando Dios Dios creó al hombre cuando leímos aquí Dios lo diseño al hombre de cierta manera entonces el hombre no sabía quien era después que cayó el hombre ya no sabe quien es se olvidó quien es pero Dios empezó a enviar profetas para a través de los cuales mostrar lo que el hombre es el trabajo de Dios es revelarnos lo que el hombre es cuando vino Jesús es para que nosotros conozcamos quien somos nosotros por eso cuando soltó en genes dijo el hombre es imagen y semejanza para eso Dios lo creó y cuando usted quiere que le vayan bien las cosas quiere hacer bien las cosas la única manera es que cada uno de nosotros empecemos a mirar lo que realmente somos y de esa manera actuar entonces cuando nos damos cuenta que la maldad era la maldad era parcial parcial ¿si? el juicio no vino pero llegó un día llegó un día donde la maldad llegó a ser tan mala entonces Dios dice en esa hora pasa ángel sellador el ahora donde vida eterna va a tomar lugar ¿por qué? ¿si? porque cuando la maldad es tanta la hipocresía es tanta la mentira es tanta ¿si? entonces es como el cólico de ahí o el dolor o el oído de cabeza que no soporta esa hora pide ayuda esa hora desespera porque no está diseñado para vivir con algo de su cuerpo funcionando mal lo detecta así es cuando el pecado avanzó tanto cuando Dios está siendo corrido de su templo cuando la inmundicia cuando la perversión cuando la adoración falsa es tanto dijo esta es la hora donde habrá gente los que van a escapar son gente que no ha sido convencidos por el enemigo en esta hora los que van a escapar los que realmente no han sido derrotados no se complacen el diablo no los ha convencido de complacerse con la adoración falsa con la mentira con toda la cosa errada en esa hora va a tomar lugar una desesperación en el alma del verdadero creyente en esa hora va a tomar lugar un clamor un clamor dijo en esa hora pasa por la ciudad habrá gente que está clamando y gimiendo contra las abominaciones en esa hora clamarán Dios yo no quiero ese mundo de mentira de hipocresía de religión de falsedad habrá un clamor en esa hora se da cuenta que hay gente nada más iba a ser sellada que hay gente dijo ponle señal a aquellos que gimen y claman ¿por qué clama? ¿por qué gimen? contra las abominaciones contra las cosas que la Biblia condena ¿y por qué? en esa hora cuando ven la cosa errada por acá ven y la cosa errada por acá ven y crece tanto la maldad es como que creció el dolor para el alma un cáncer una herida un golpe en el cuerpo y que produce dolor así produce en el alma del cristiano son enfermedades lo que es enfermedades en el cuerpo ¿qué es la enfermedad en el lado del alma? cuando usted ve mentira es enfermedad del alma cuando usted ve a alguien que es fácil mentir te enferma en el alma si no puede decir la verdad es lo mismo que alguien no puede usar su brazo usted ve que no usa el brazo tal vez o el izquierdo ¿si? usted lo habla a alguien y no escucha usted sabe está mal del oído ¿ve? usted le pregunta algo y no puede y tal vez demora una hora en responder usted sabe algo no está funcionando bien en su cuerpo ¿ve? de repente viene y le dice oye muéveme esa silla y no puede mover la silla está enfermo porque no tiene la fuerza ni para una silla algo le pasa ¿si? y cuando usted ve la gente que en él se manifiestan cuando ve en él se manifiestan mentira en él se manifiestan hipocresía en él se manifiestan falta de protagonismo de la palabra de Dios usted se da cuenta ese es un alma enferma pero cuando la mentira a través de las edades era parcial la hipocresía era parcial el adulterio la fornicación era así de escaso la inmundicia las drogas era así de escaso en estos dos mil años pero cuando Dios en este día ¿ve? le ha dado puerta abierta que el enemigo venga y contamine el mundo y todas las cosas cerradas se han hecho se han elevado tanto es como se elevó tanto el dolor que ahora habrá alguien que clamará que le lleven al doctor que saquen fuera de escena esas cosas no quiere vivir con eso aleluya entonces dijo séalo a aquellos que están clamando que están gimiendo no les agrada vivir en un mundo que actúa desobediente a la palabra de Dios adentro ellos claman y gime contra las abominaciones usted no bendice va le pica una serpiente bendita serpiente porque me picaste no si oh el cáncer tienes cáncer ah que bonito cáncer no llegará oh hermano el pueblo de Dios que será sellado para ellos lo que la Biblia condena ellos dirán es verdad señor esas cosas no deben estar en mi son enfermedades son cosas que si avanzan me van a matar la gente entiende ese cáncer lo va a matar cualquier cosa errada lo va a matar alguien de repente es un ladrón él sabe que eso lo va a matar un día va a terminar en la cárcel alguien consume drogas lo va a matar nada de esas cosas que traen enfermedades al cuerpo o costumbres cerradas es para bien solamente que somos conscientes que es una muerte natural pero en ese día Dios permitiendo que la abominación avance tanto en su templo en ese día dice va a venir va a ser suelto los dos poderes va a ser suelto cada poder para venir a proponerlo todo tipo de cosas erradas todo tipo de conformismo todo tipo de tibieza y la Biblia muestra que será una actitud tibia que el diablo promocionará para la iglesia de Cristo para botarlo fuera que como dice que está haciendo allá lo está botando fuera de su templo todo eso hacen para botarme fuera que lo bota fuera a Jesús de su templo observe Apocalipsis capítulo 3 Apocalipsis capítulo 3 dice el versículo 20 aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y senderé con él y él conmigo que dice yo estoy a la puerta ya no está en la iglesia él está fuera ahora está fuera ha sido votado de su propia iglesia no lo votó la primera la quinta la sexta completamente pero la séptima edad lo ha votado fuera de su templo y porque lo han votado fuera observe que ha hecho para votarlo fuera dice el versículo 17 dice el versículo 15 porque es el mensaje al ángel perdón el versículo 14 dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea aquí el amén el testigo fiel el verdadero el principio de la creación de Dios el mismo Jesús que estaba allá el mismo el mismo que le habló a Ezequiel el mismo dice dice esto él yo conozco tus obras porque ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente que es Dios le dice eres tibio y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca como votarlo a Dios fuera de escena cuando nosotros queremos tomar las cosas que es de Dios y a la misma vez las cosas que son del enemigo tener una actitud errada de esa manera nos convertimos en un cristiano tibio esa tibieza esa mezcla es para sacarlo a Jesús fuera de su templo o fuera de la vida suya fuera de la vida suya entonces cuando él está siendo sacado de su templo es porque estas funciones están viniendo acá dice una condición tibia y luego dice tú dices soy rico me he enriquecido no tengo necesidad de ninguna cosa no sabes que eres un desventurado miserable pobre ciego una actitud de contentamiento cuando la persona está contenta gracias Señor tengo un templo donde ir gracias Señor tengo un trabajo tengo una familia tengo una economía gracias Señor se da cuenta esas son plagas terribles porque al vivir en esta condición en la que estamos no estamos creados para vivir ni siquiera en este cuerpo no estamos creados para eso estamos creados para vivir en el mundo de Cristo en el mundo de Dios en esa realidad por eso cuando Dios empieza a tratar con usted cuando Dios empieza a tratar con usted será una continua lucha una continua detestar contra las abominaciones contra las inmundicias que son sueltas para atacar la vida del creyente pero dice ¿cuál era la plaga que lo saca Jesús fuera de escena de la vida? está contento no me falta nada gracias Señor la paso bien y todo por el estilo solo hay dos poderes no puede no a usted no pudiera gustarlo según Dios Dios no creó y no decidió que a usted le guste ninguna cosa errada ninguna ninguna todo lo que la Biblia condena podemos ver dice el fruto de la carne lo que era fornicación inmundicia mentira lascivia y todas esas cosas lo que Dios detesta y lo que Dios dice que está mal usted dice lo mismo pero por qué entonces lo damos la bienvenida no puede usted darlo la bienvenida no puede excepto en usted tome lugar otro líder el cual es Satanás cuando él entra ahí recién usted puede operar estas cosas porque usted no tiene la fuerza para hacerlo usted no tiene el diseño para hacerlo usted no puede mentir usted no puede gustarle la tibieza usted no puede gustarle servir a Dios medianamente usted no puede gustarle contaminar su vida contaminar su testimonio a usted no le puede gustar eso piense lo que diría oye en esa casa vive un cristiano a él no quiere saber nada con el licor y todos los días entran cajas de cerveza a esa casa si a él no le gusta es porque tiene ahí alguien que si le gusta si oye ese cristiano no le gusta nada de música errada pero escucha esa música todo indecente entonces ahí hay alguien que si le gusta entonces cuando ahora cada vida es como una casa si entonces cuando cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas vienen ahora hay que ser sinceros porque Jesús dijo que hipocresía era lo que los invadió allá cuando nosotros nos damos cuenta todavía no tenemos el deseo no clamamos contra eso no nos protestamos contra eso no nos levantamos contra eso solo esos van a ser sellados cuando usted va a la persona se pone sentado ahí está por adentro que ya no resiste el dolor y que te pasa todo bien ya no puede todo bien todo bien no lo puede atender pero cuando usted lo vea llorando retorciéndose mostrando acciones que está desesperado este enfermo rápido usted lo ayuda pero si se pone ahí no muestra no muestra ninguna desesperación por la condición en la que está nadie sabe lo que le pasa cuando Dios viene Dios permitió que el diablo se mueva suelte suelte todas esas funciones para contaminar su templo y luego una vez que el diablo soltó todo eso ahora el ángel sellador se mueve a ver que hace usted con la mentira que hace con la hipocresía que hace con el respeto y con la fe y con la vida correcta con la santidad en el pueblo de Dios como se conduce todo eso va a ser examinado escuche esta cosa quien se está examinando quien se está examinando el gusto suyo que le pone contento que le molesta a usted que le pone que le molesta todas las cosas que echa el enemigo hay gente que clama no está contento con eso quiere una vida correcta por eso Pablo enseñaba eso a su gente le dijo porque aquí no podemos fallar cuando nos movemos en medio del campamento de Dios nos estamos moviendo bajo el liderazgo soberano de Dios bajo un pueblo que Dios lo coloca a una condición tan sublime tan gloriosa que lo llama la Jerusalén celestial entonces cuando nos movemos ante esa gente usted debe examinar que no puede tener cualquier actitud se da cuenta cuando Ruth va a ser redimida dijo ¿por qué? ¿por qué no debes preocuparte? porque todo mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa ese es uno de los secretos pero cuando uno le pierde el respeto al pueblo de Dios recién puede hacer todas las demás cosas erradas pero cuando no siempre va a tener en cuenta el pueblo de Dios porque ese es el requisito para redención entonces usted va a ver gente haciendo las cosas siempre correctas siempre buscando que el pueblo de Dios ve esté agradado con su vida con lo que actúa con lo que hace como se conduce porque sabe no son cualquier gente cuando usted ve por ahí el presidente usted no quisiera actuar cosas para desagradar al presidente cuando usted tiene interés de ayudar o a alguien o ser ayudado por alguien usted busca agradar a esa persona tener la actitud correcta ante esa persona si entonces cuando nos damos cuenta Dios detuvo la guerra aquí con el objetivo para sellar nos damos cuenta que en ese tiempo por eso después de la segunda guerra mundial el profeta vio la visión y dijo la ciencia se multiplicará la inmoralidad la inmundicia todas estas cosas se llenarán a la tierra ve todo eso era para qué para qué tanta tanta hipocresía en la vida en el evangelio en el templo de Dios tanta falsa doctrina tanta inmundicia tanto conformismo ¿por qué? para ver qué hace para ver si hay alguien que clama contra eso para ver si hay alguien que gime para ver si hay alguien que no quiere repetir esa escena de mediocridad de tibieza para ver si hay alguien que no quiere ser uno más de aquello que ha sido contaminado para ver si hay alguien que está deseando salir de esa realidad ¿se da cuenta? ¿entonces qué es? detiene la guerra para sellar después que Jesús vino y él reprochó esas cosas y mostró cómo debería vivirse la vida cristiana después que él salió fuera de escena ¿se da cuenta que? el ángel sellador empezó a sellar halló en el aposento alto 120 luego continuó 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 como por 40 años y cuando terminó los 40 años ya no había nadie más todos estaban contentos ahora con la religión del hombre el liderazgo del hombre la inmoralidad y la tibieza ya no había nada más y cuando ya no había nada más se retiró y vinieron los verdugos y no dejaron nada en Jerusalén la sangre corrió ¿por qué? rechazaron al dueño del templo rechazaron al creador ¿qué le pasó a la higuera cuando vino el autor de su vida? vino a buscar fruto y no a yo nunca más con más de ti nadie es recuerde cuando nosotros decimos si el ha descendido un pie en la tierra otro pie en el mar apocalipsis 10 1 y 7 truenos se han rugido ¿qué cree que viene a ser? hay en esa hora si nos haya contrario a su palabra porque el va a pasar por usted y cuando si hay en usted que ve las cosas cerradas y no hace nada cuando usted empieza a mirar ve predicadores predicando y después de un tiempo haciendo lo que contrario a lo que predicaron ¿qué hace usted por eso? cuando ve músicos ve usted cantantes ¿si? queriendo servir a Dios pero luego viviendo una vida errada ¿qué hace usted por eso? escuche clamaban y gemía contra las abominaciones ¿cómo puedo clamar y gemir? ¿ve? no solamente es decir no estoy de acuerdo los hechos suyos empezarán a mostrar lo dolido que está con las cosas cerradas contra Jesús porque todos esos hechos son contra Jesús son para correr a Jesús de su templo porque él no estará fuera de santidad él no estará fuera de una vida correcta él no estará en un montón de gente tibia gente contenta pensando soy rico merecido no tengo necesidad de nada de esa manera él fue sacado fuera de su templo ¿si? entonces en esa hora ¿cuáles son sus ambiciones? ¿cuáles son sus deseos? en esa hora el ángel sellador va a venir ¿y qué gente selló? uno como Esteban el ángel sellador halló un Esteban y cuando Esteban ve usted fue sellado ¿se da cuenta? ¿por qué? empezó a clamar a gemir se encontró con los sacerdotes le dijo duro de servicio en circunciso de corazón halló a Pedro halló a Felipe halló a Bernabé a Santiago halló a Pablo halló a Timoteo ¿si? halló a cada uno de ellos el libro de los hechos era el ángel sellador sellándolo y cuando ellos recibieron ese sello se da cuenta que Esteban ni Felipe ni ninguno de ellos repitieron las escenas de ser tibios de ser mediocres su amor por Dios fue más que su propia vida ellos tenían vida eterna oh hermano esta esa iglesia era gloriosa Dios estaba en su templo Dios podía liderar esa iglesia ellos amaban la voluntad de Dios ellos disfrutaban reunirse alrededor de la palabra de Dios ¿qué era? era el ángel sellador en medio de ellos después de la segunda guerra mundial los siete sellos salieron ahora una vez más el ángel sellador va a moverse cuando termina termina en el mundo gentil luego pasa a los 144 mil se da cuenta cuando el ángel sellador va a Israel solo haya 144 mil si no haya más pero esos 144 mil se da cuenta la realidad que toma lugar en ellos si ahora como como se da cuenta si el cuerpo no detecta si el cerebro está mal no detecta la enfermedad que usted tiene usted no siente nada pero la palabra de Dios cuando viene a nosotros es para para mostrarnos lo que está mal y lo que está bien que debe ser la palabra de Dios que debe tomar lugar si usted recibió la palabra de Dios sabe que toma lugar dentro de usted cuando la palabra de Dios usted lo recibe la palabra de Dios activa otra vez la realidad de su alma y que trae a escena cuando la palabra de Dios usted lo recibe despierta al real usted y cuando usted ha recibido la palabra de Dios despierta ese real usted que es el alma y cuando usted ha recibido la palabra de Dios y su alma es sacada de muerte como dijo Pablo muertos en delitos y pecados pero es sacada de muerte usted entonces de ahí adelante va a clamar contra las dominaciones contra las cosas cerradas contra las cosas que sacan a Jesús fuera de su templo mientras usted no haya recibido la palabra de Dios si ha sido mezclada si ha sido dividida eso no despierta por eso que usted hacía tantas cosas no podía ser fuerte contra las cosas porque pero solo la palabra de Dios cuando viene viene a despertar el real sentir el real desear el real entendimiento la real actitud en el cristiano como sabe hermano que alguien recibe la palabra de Dios por la clase de vida que el vive en su relación con Dios con su pueblo con Dios y su pueblo si el no tiene ambición como tenía Ruth de tener al Dios verdadero y su relación con el pueblo verdadero sea correcta si si el no tiene eso el no ha recibido la palabra de Dios no lo ha dado la bienvenida le gustó lo simpatiza pero no lo ha dejado entrar a su vida porque cuando usted ha dejado entrar la palabra de Dios de ahí en adelante usted corre una carrera contra las abominaciones contra las abominaciones que se hace en la ciudad que se hace en el templo de Dios aleluya mientras mientras no toma lugar esas cosas en nosotros la palabra de Dios no ha sido bienvenida porque la palabra de Dios viene para mostrar los dos caminos para mostrar este es Satanás y este es el diablo este es Dios y este es Satanás viene a mostrar las dos cosas porque una persona que está su sentido su cabeza está funcionando bien rápido detecta el dolor detecta que algo está funcionando mal si detecta y empieza a actuar para desesperado para liberarse de eso la palabra de Dios logra eso nos damos cuenta que ahí estaba Pedro él veía la religión errada su padre le había enseñado pero mientras la palabra no vino a él él seguía como un simple pescador ahí estaba Saqueo sabía las cosas correctas pero mientras la palabra de Dios no llegaba a su casa él no podía clamar contra las cosas erradas pero Jesús le dijo es necesario que yo yo dijo vaya a tu casa la palabra y cuando Jesús fue a su casa Saqueo se paró y clamó es robado y debo devolverlo cuadruplicado se da cuenta no no se le dijo ahora él podía clamar contra las abominaciones que estaba en la casa de Dios su vida esa es la única evidencia de que hemos recibido la palabra de Dios deja deja que alguien reciba la palabra de Dios en su vida venga adelante él se va a parar firme y va a decir Dios me llamó a ser un José en esta hora ninguna señora potifar me va a impresionar aleluya Dios me llamó a ser un Daniel en esta hora un José en esta hora un Otoniel en esta hora un Josías esa es la evidencia de que realmente hemos recibido la palabra de Dios la palabra de Dios si tiene resultado ahora cuando el ángel sellador sale son dos fases la primera sale para soltar la palabra de Dios la segunda para sellar la primera fase vino en Jesús y estaba soltando una lluvia de enseñanza y la otra sellando en aquello que la aceptaron muchos oyeron la enseñanza pero no todos la aceptaron igual es el ángel sellador sale y trae instrucción trae revelación trae usted entendimiento de su palabra y el que lo da la bienvenida cual es el efecto cual es el resultado y en adelante el con sus hechos se empieza a clamar contra las abominaciones yo no quiero ser uno como Judas y empieza a clamar no quiero ser uno como Saúl él empieza a clamar contra eso yo no quiero ser uno que use el poder de Dios como Sansón para sus propios deseos yo no quiero ser uno que se deje dominar y seducir y motivar contrario al plan de Dios como Araón para ser un becerro de oro yo no quiero ser uno como ovni fines si él empieza a clamar contra todos esos personajes que están en la Biblia que repitieron historias cerradas y ve que muchos lo están repitiendo él con sus hechos va a mostrar lo que ha escogido él con sus hechos va a mostrar lo que ha escogido porque la palabra de Dios nos pone a la opción de escoger por eso Pablo enseñaba a su gente si ustedes aquí después que la palabra de Dios viene ustedes recaen a la condición de Saúl de Jezabel de lo que sea de Balaam dijo ya no queda opción porque el ángel sellador es el único que puede mostrarnos en escena los dos caminos si y de ahí en adelante nosotros podemos pensar que hemos recibido la palabra de Dios porque lo aprendimos lo captamos sabemos lo que es pero no produce dentro de nosotros este clamor y este gemido puede que estemos oyendo a alguien clamando y gimiendo no pero el ángel va a sellar al que clama y gime al que clama y gime aleluya porque muchos podemos ver y Dios nos permite ver la palabra nos muestra tanta predicación errada tanto músico tanta mediocridad tanto cantante errado tanto creyente tanta joven derrotada tanto joven derrotado la palabra nos muestra y nosotros lo vemos pero no significa solamente decir eso está mal el verdadero que recibió la palabra de ahí en adelante es su vida de él de su vida de él cambia su vida de él llega a ser un reproche para la inmundicia para el pecado el que verdaderamente recibe la palabra de Dios la vida de él empieza a mostrar lo opuesto que está mostrando el resto de la gente bajo la unción errada él es hábil y por la palabra de Dios empieza a mirar cuánta gente está corriendo a Jesús de su templo cuando joven está despidiendo a Jesús de su templo con sus hechos cuánta gente solamente es simpatizante pero él se parará con sus hechos y dirá yo no quiero ser un simpatizante y cuando el Espíritu Santo el ángel sellador lo hay a él clamando porque clamas que es clamar contra las abominaciones Dios mostró en la Biblia ¿qué es clamar? cuando ves en el mundo de los jóvenes corrompiéndose débil sin testimonio dejándose derrotar o impresionar por cualquier cosa ¿cómo clamar contra eso? dirá ¿qué dicen que no se puede vivir una vida virtuosa como joven? Dios yo quiero mostrar ese tipo de realidad Aleluya ahora no vaya a pensar que clamar contra eso es solo decirlo ya hemos escuchado ya desde el púlpito cuánta gente ha condenado cosas y después lo han hecho diferente porque así eran fariseos lo que dicen háganlo porque ellos se claman con su palabra bien pero sus hechos están fuera de escena el verdadero que está clamando está actuando el verdadero que dice oye hermano está mal está mal en el canto está mal en la música eso cualquiera lo puede decir pero el verdadero que será ensayado él dirá ve mañana eso que estaba mal ya no va a estar mañana porque hoy yo voy a trabajar yo voy a trabajar para que las cosas cambien Aleluya cuando veamos gente desobediente gente ve isolente respetuosos le dirá Señor de aquí en adelante tú vas a tener uno Aleluya que no va a seguir el ejemplo de esas cosas cerradas en esa hora sea los que claman y jimen contra las abominaciones contra las cosas cerradas ¿cómo? mire el saqueo él sabía que estaba mal y el sacerdote hablaba como debe ser la palabra y él sabía como debe ser la vida cristiana pero no podía clamar en contra si lo preguntaban oye cuando alguien roba ¿cómo es? si tiene que volver contruplicado ¿qué dice? él se lo sabía pero nunca lo hacía hermano ¿cómo debe ser un joven? tiene que ser como Daniel tiene que ser fiel tiene que ser acomedido tiene que ser ejemplo en conducta en amor en fe en pureza tiene que ser fuerte y dice la Biblia que ha vencido al maligno tiene que ser un joven en palabra tiene que ser una jovencita virtuosa que tiene las espinas de la palabra tiene que ser uno como Daniel un victorioso un vencedor él no va a querer matrimonio siendo un perdedor él quiere ser como Daniel déjame mi montaña para conquistar primero aleluya cuando vemos esas cosas cuando vemos en la palabra de Dios estas cosas tomando lugar Dios en este día soltando Dios ha permitido si que diablo entre que empiece a golpear tanto porque el alma piensa al cuerpo al cuerpo no le duele que otros manchen el evangelio al cuerpo no le duele nada pero esas cosas que como usted se golpea es dolor para el cuerpo si una enfermedad todas esas cosas que son dolor para el cuerpo que es lo que al alma le duele cuando Dios es deshonrado porque estamos diseñados para hacer la imagen de él para estar conectados con él para que él es la cabeza cualquier cosa que le pasa al cuerpo la cabeza le duele la cabeza detecta porque le golpearon la cabeza cortó si usted no lo ha visto ni dolor le viene porque el cerebro es el que decide eso es dolor cuando de pronto uy me corté ahí recién se activa el dolor se activa todo si porque es la cabeza de donde vienen las órdenes si entonces Cristo siendo la cabeza todo lo que pasa en el cuerpo si la cabeza da la orden ese es un corte eso hace daño al cuerpo ese es doloroso y luego empieza a sentir me duele bastante me duele bastante si así son las cosas naturales que es piénselo en esta hora cuando Dios muestra en su Biblia lo que él muestra en su Biblia eso es lo que él es eso es lo que él quiere ver entonces cuando uno ve que Jesús está haciendo deshonrado él está haciendo corrido de su templo en esa hora no ves lo que hacen le dice profeta Ezequiel todo lo que hacen para sacarme a mí de mi santuario no ves lo que hacen entonces Dios viene y muestra la realidad para que oh será un alma con dolor cuando usted ve de repente dice está contento todo conforme de repente tu mamá está en el hospital está muriendo la única salida es una operación pero cuesta 20 mil dólares en esa hora entra en esa operación vende lo que sea se deshace de lo que sea presta dinero porque no quiere ver la muerte de su familia si y hace la última el último esfuerzo que sea a veces más mucho más allá de todas sus posibilidades lo mismo es cuando usted ve como es que Jesús está siendo deshonrado como es que él está siendo corrido de su templo con que se le corre a él con tibieza con gente contenta que no tiene ninguna preocupación por cambiar su realidad con gente piensa eso soy yo y contentándose nada más porque tengo un lugar donde congregar me tengo un poco de compañerismo recuerde debemos vigilar el efecto de la palabra de Dios en nosotros hasta podemos pensar que hemos recibido la palabra de Dios por eso Dios dejó claves en la Biblia para mostrar como es cuando alguien lo recibe en él saqueo sabes la palabra pero tú tienes una necesidad debo entrar en tu casa y que pasó cuando Jesús entró no le predicó más porque ya sabía y entendía pero saqueo se puso de pie y dijo señor he robado voy a devolverle cuadruplicado yo sé que debo compartir nunca he compartido con nadie pero sabes que no solo voy a compartir un poco la mitad de mi bien lo doy a los pobres que es no dijo señor mira que es no se da cuenta porque porque Jesús estaba en su casa el dueño del templo así es cuando él entra a la vida de la persona eso es lo que sucede entonces ahí se volvió él está clamando contra las abominaciones porque era desobediencia él sabía la palabra de Dios y no lo hacía esas son las abominaciones por eso en Apocalipsis mejor fueras frío mejor fueras alguien que no supiera nada de la Biblia que no supiera nada de Dios que estuviera allá inconsciente de eso fuera mejor si pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca que es cuando nosotros vemos la verdad de la palabra de Dios y no produce en nosotros un clamor porque piénselo cuando vemos a alguien es fácil clamar y criticar como hacía el fariseo mire el de allá mire el de allá mire el de allá si hermano y como deben ser los jóvenes no debe ser como Daniel si pero cuando usted realmente viene la palabra de Dios no pero hermano debe ser como yo estoy haciendo usted va a los jóvenes no que difícil mírame a mí yo también yo también soy joven como tú si vivo en el mismo mundo recuerda esas cosas porque el diablo es muy hábil en mostrarle los testimonios cerrados mira este mira este así son porque no le muestra al otro a ver siempre Dios tendrá un testimonio siempre Dios tendrá un testimonio pero sabe que cuando le hemos dado la bienvenida a la palabra de Dios siempre estamos buscando un atajo una justificación para nuestra cobardía para nuestra mediocridad ah mira un fulano ¿saben qué me van a decir? mira él mira él mira él si más encontrar a gente sin darnos cuenta produce un deseo queremos más encontrar más gente que está fallando para más justificarnos pero cuando usted ha dado la bienvenida a la palabra de Dios así no encuentre ni uno solo aquí usted tomará lugar su fe su deseo en la realidad en la cual Dios lo creó imagen y semejanza de Dios Cristo será su inspiración aleluya fuera de eso usted dirá fulano fulano vaya y con sus hechos dirá yo voy a ser uno más de ese montón de esos que deshonran que corren a Jesús de su templo por eso hermano yo fallé y esto me arrepiento la única manera dijo Pablo que usted realmente sepa que se arrepintió ahora obras dignas de arrepentimiento cuando usted no ve una realidad gloriosa de los personajes de la Biblia porque era Cristo manifestándose cuando usted no ve eso tomando el lugar en su vida aunque ya no haga lo errado no está arrepentido aunque ya no lo hace aunque tal vez ahora se porta bien pero si eso no ha traído resultados no está arrepentido debemos confrontarnos con la verdad de la palabra de Dios porque la palabra de Dios si tiene el resultado cuando ella viene activa al hombre real al hombre alma y cuando eso activó cuando ellos entraron a Hechos 2 y la palabra de Dios fue recibida en ellos entonces se da cuenta el resultado que tenía Esteban se da cuenta el resultado de cada uno de los creyentes de la iglesia eso fue nada más Dios para mostrar esa realidad y así fue por dos mil años y así fue por dos mil años el cristianismo nunca fue usted apoyado por espíritus políticos y religiosos que dominaban fueron torturados masacrados y todo por el estilo pero no se detuvieron en su amor por Dios jamás mucho más hoy hoy va a ser más glorioso por cuanto Dios ha soltado esa enfermedad para la esfera del alma tan fuerte tan fuerte que usted empezará a clamar no quiero eso quiero estar fuera de esa condición se da cuenta cuando el dolor es pequeño tal vez usted hace un pequeño gesto pero cuando es tan grande ya no se porta más se acabó el que dirán si grito ya no le importa nada ya fuera más allá de su control el dolor y esa es la condición en la que Dios por eso permitió le dijo allá en la en Apocalipsis 9 observe en Apocalipsis 9 las cosas que toman lugar acá dice el capítulo 9 el quinto ángel tocó la trompeta vi una estrella que cayó del cielo a la tierra en Apocalipsis 10 desciende en Apocalipsis 9 cae la estrella caída es el diablo si luego dice le dio la llave del pozo del abismo o del infierno y el abrió el infierno o el pozo del abismo y subió humo del pozo como un gran horno como humo de un gran horno y oscureció el sol y el aire por el humo del pozo el humo o la nube siempre era una presencia sobrenatural si la nube era la presencia de Dios este humo es la presencia de Satanás subiendo sobre la tierra para que cual es el objetivo para oscurecer el sol que es la palabra de Dios Cristo el sol de justicia y contaminar el aire por el humo del pozo la atmósfera y de ese humo una vez que viene eso se oscurece se aleja la visión la relación del creyente con la palabra de Dios entonces se contamina la atmósfera cual es el resultado langostas donde cree que aparecen esas langostas son espíritus y no pueden manifestarse si no encuentran cuerpos esos espíritus vienen para tomar un cuerpo vienen buscando cuerpos para manifestarse en la tierra pero para manifestarse primero tienen que romper opacar la relación del creyente con el sol que es la palabra de Dios lo siguiente es meterlos en una atmósfera mundana de debilidad donde las pasiones de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida todas esas cosas llegan a ser muy poderosos para ellos si entonces recién esos espíritus pueden entrar en la persona y cuando cuando entraron dice que son como langostas sobre la tierra cual tierra no la tierra de allá porque esto fue desde la primera guerra mundial que empezó este plan del enemigo la quinta trompeta sobre la tierra suya sobre la vida suya y tienen poder como tienen poder los escorpiones de la tierra que es su poder su poder el veneno que tienen empiezan a envenenar su vida cual es el veneno de satanás cuando usted empieza a considerar ve usted algo ve usted bueno algo que le gusta el adulterio la fornicación ese es el veneno claro en el cuerpo no parece malo no produce dolor para el cuerpo para el alma es el veneno que hace que hace el veneno de una serpiente que hace el veneno empieza a afectar a matar células tejidos empieza a matar ve usted todas las cosas correctas que un creyente debe manifestar y empieza a tener gusto por la mentira por la tibieza por adulterio por la fornicación ¿te acuerdas? que es el veneno y con ese veneno empieza a tomar control empieza a moverse por todo ese cuerpo empieza y ese veneno empieza a corromperlos y cuando esas cosas toman lugar y está avanzando usted claro no lo siente pero la palabra de Dios empieza a declarar que ese es el veneno por eso Pablo empezó a enseñar eso a su iglesia dijo la obra de la carne que es el diablo estas son y empezó a hablar fornicación inmundicia lascivia y todas esas cosas concupiscencia borracheras adulterios entonces pero en el mundo natural en el mundo natural usted no cuando de pronto ve codicia miente finge se llena de ira de soberbia de altivez de resentimiento de cobardía para lo correcto ese es el veneno que ya está siendo suelto en la propia tierra suya ¿cuál es la planta? ¿cuál es? cuando la planta correcta sea sea el banano el cacao lo que sea viene una plaga se da cuenta que el dueño ya no va a cosechar ya no va a hallar fruto esa planta empieza primero a ponerse pálida ¿ve? y luego su fruto ya va a malograrse y usted sabe cuando es plaga ¿qué hace? ¿ve? empieza a atacar esa plaga empieza a investigar cómo atacar esa plaga porque se dan cuenta que pierden el creyente debe vigilar él se da cuenta cuando esas cosas vienen esas cosas erradas dentro de él él está perdiendo ¿qué? su relación con Dios él está perdiendo su opción de ser sellado por Dios él está perdiendo su opción de vida eterna cuando empieza a ver que el sol se aleja de él que es la palabra de Dios cuando empieza a hablar que su atmósfera en vez de ser una atmósfera limpia una atmósfera donde hay fe gozo paz paciencia venidad bondad macedumbre templanza respeto y amor por Dios la atmósfera se contagia y ahora solo hay inmoralidad mujeres corrupción y todas esas cosas en su atmósfera el siguiente paso el veneno va a ser suelto ¿cuál es el veneno? gusto por las cosas que a Dios no le gusta cuando usted camina gustándole lo que sabe si yo sé que está mal pero no sé me jala está envenenado y no lo sabe porque una persona que está envenenado en la natural rápido va a correr buscando ayuda y cuando dice uy este es veneno ah no yo sé quién tiene el antídoto si y usted va va a clamar contra esas cosas ¿por qué? porque sabe que lo está matando no va a estar bendiciendo qué bendito dolor no clama contra eso lo quiere fuera de escena si entonces dice aquí salieron estas langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones sobre la tierra pero se les mandó que no dañase hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni ningún árbol sino solamente que no dañacen a quién la hierba de la tierra las cosas naturales lo que no es vida humana en otras palabras esos demonios no vienen no vienen a malograr su cuerpo es diferente de otras enfermedades pero estos son estos son específicamente enviados contra el hombre el hombre no es el cuerpo el hombre es el alma tienen una orden específica al hombre y el hombre no es el cuerpo el hombre es el alma solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes solamente es un ataque directo al alma de estos seres sobrenaturales por eso dicen no dañes la hierba no dañes la creación no dañes el mundo natural pero al habitante no el cuerpo sino al habitante entonces la gente dice no tengo nada yo estoy bien gracias a Dios tengo salud tengo esto su cuerpo tendrá salud pero su alma es diferente oh hermanos no me falta nada tengo una casa para el cuerpo tengo una economía para el cuerpo tengo alimentos para el cuerpo tengo vestimenta para el cuerpo para el alma se da cuenta cuando usted no tiene lo que la Biblia declara que uno debe tener si fe, virtud ciencia, templanza, paciencia de amor de Dios amor fraternal amor divino puede que su cuerpo esté bien atendido pero el alma estaba a veces peor que un mendijo y ese era el plan de Hitler encerrar los hijos de Dios en campos de concentración y matarlos de hambre matarlos con con fuego con balas porque él era malvado y quería desaparecer a los hijos de Dios entonces se da cuenta cuando el veneno empieza a desactivar muchas cosas partes de su cuerpo así es cuando me doy cuenta la paz empieza a desactivarse de mí ahora soy impaciente la humildad empieza a desactivarse ahora ni me digan nada la templanza de todo eso empieza a desactivarse la paciencia la pasión de conocer la palabra y eso empieza a desactivarse y no me funciona el dedo el veneno va avanzando ya no me funciona los dos dedos los tres la mano no hay pasión de la palabra no hay deseo perviente de honrar a Dios es que el veneno está entrando y haciendo su trabajo y usted cree que se va a detener cuando usted ha dejado de entrar eso cree que se va a detener no hermano el diablo es muy despiadado pero en esa hora Dios enviará el entendimiento para saber administrar nuestra relación con Dios un pequeño error hasta eso traerá otro a otro no se va a detener y seremos cristianos sin influencia lo que digamos nadie para nadie será importante porque conocerán la debilidad que hay en nuestra relación con Dios y usted está satisfecho siendo un cristiano sin influencia siendo un cristiano que no se le tome nada en serio ¿le satisface eso? siendo un cristiano que lo mira y nadie lo inspira a imitarlo para seguir a Cristo ¿acaso no dijo Jesús cuando la sal ya se vuelve insípida no vale más que para ser pisoteada por los hombres? ¿acaso la vida suya no debe dar sed por Cristo? Dios va a investigar y el ángel sellador viene a investigar estas cosas ahora puede usted haber estado infectado con estas cosas el punto es ¿qué hace? por cambiar su realidad ¿quién desea? entonces los hechos son los que hablan entonces dice acá y les fue dado que no los matasen ¿se se cuenta? por eso los va a ser tibios no los acaba completamente no perdieron el deseo de irse y corromperse no quieren seguir en la iglesia pero atormentados tibios ¿eso es lo que usted quiere? ¿quiere ser un cristiano que apenas tiene fe para ir a la iglesia o quiere ser uno que la gente vea el cambio realmente en usted? que su familia vea que algo pasó en su vida que usted es rebelde y no es lo mismo ¿o quiere ser uno cómplese con el enemigo para tratar de mezclar la vida cristiana con la vida errada? hermanos hay una investigación que está tomando lugar en el mundo invisible que nuestros ojos no lo ven pero desde que se detuvo los vientos la guerra la segunda guerra mundial desde ahí en adelante ha tomado lugar estas cosas en el mundo invisible porque este es el fin del mundo allá solo fue destruido Israel porque solo ahí Dios vino pero aquí Dios ha visitado por estos dos mil años el mundo gentil y esta es la hora final allá no quedó nada la sangre corrió aquí tampoco quedará nada solo que ahora es mundial el tercer ay no dice que la sangre correrá hasta el freno de los caballos tal como no era una historia la profecía de Ezequiel se cumplió la desgracia en que entraron allá Israel después de la venida del Mesías el Mesías se ha vuelto en su segunda venida para revelar el misterio para abrir su palabra y va a investigar adentro de nosotros porque no estamos creados no estamos creados que nos guste la cosa errada no estamos creados no hay forma de que nos guste entonces que está pasando que está pasando la única manera es que entra un veneno ahí y ese veneno empieza a desactivar el real nosotros usted dice no ya no puedo controlar mi mano mi brazo ya no puedo controlarlo está siendo destruido hay un veneno que está avanzando está paralizándolo y cuando uno empieza a ser paralizado en todo lo que a Dios le agrada y solo se mueve en lo que Dios le desagrada para su propio mal escuche estas cosas cuando Dios creó al ser humano lo diseño de esa manera colocó todas esas cosas y luego envió su palabra para revelar lo que él es manifestándose él en cada profeta en cada rey en cada sacerdote en cada juez y luego él vino mismo y manifestó la plenitud de lo que Dios era para que nosotros entendamos lo que realmente somos pero que escojamos Dios ahora suelta todo el poder del enemigo toda la propuesta de Satanás de inmoralidad de corrupción de avaricia de soberbia de altivez de esas cosas que hoy vemos que se manifiestan como nunca antes se han manifestado la gente siendo tan derrotada en su mundo moral que ya no respetan ni siquiera la familia ni padres ni siquiera sus propias hijas jóvenes no tienen ni nada de respeto ni para su propio cuerpo y se vuelven tan inmorales jovencitas igual ¿por qué? porque en esta hora si usted escoge lo errado escoge lo correcto y ya no hay mediocridad en esta hora cada uno se va a ir a los dos extremos cada uno se va a ir a los dos extremos porque al final empieza con la iglesia tibia y Dios viene y cuando la gente decide no salir de esa condición los dos extremos toman lugar porque en Apocalipsis ya no habrá clase media la clase media desaparece pobre o rico los dos extremos los sellados por Dios si y los no sellados yo no hay los sellados por Dios y los que tienen más o menos el sello y también tienen lo otro no, no, no solo los sellados y no los no sellados entonces en esos días observe lo que va a tomar lugar mire el efecto de estas cosas dice el versículo 5 después dado que no los matasen sino que los tormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando huyera el hombre es un dolor un deseo que tomará lugar pero este deseo y este dolor piénselo que terrible es el veneno si ahora ahora cuando la palabra de Dios viene y nos habla de lo correcto eso la gente dirá que duro es eso observe en aquellos días en aquellos días cuando eso entra en escena los hombres buscarán la muerte pero no la lloran ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos en esos días dice la gente deseará no saber nada de Dios deseará hay gente piénselo toma lugar fuera que la palabra dice me pudiera cazar otra vez y otra vez y otra vez me pudiera divorciar pudiera hacer tantas cosas erradas pudiera embriagarme la gente piénselo entrará a una condición donde quieren morir quieren no saber nada de Dios pero no pueden porque ya conocen un mensaje entonces vivirán en el mismo mundo que vivieron en los días de Jesús deseando hacerlo errado pero luego mostrando como que quieren hacer lo correcto pero adentro tenían hambre y sed por lo errado un tormento vivir así si entonces dice los hombres buscarán la muerte y no lo hallarán que es muerte separados de Dios por un lado dice les gusta y quisieran separarse de Dios pero por otro lado no pero si me ven si se enteran si hago esto si hago lo otro ya no hay el respeto solamente es ve usted una unción que toma el lugar a veces uno dice si no yo por respeto a las cosas de Dios no lo hago y no lo tengo que hacer no eso no es respeto el respeto al pueblo de Dios del que Pablo está hablando no sufren por lo errado si cuando uno está sufriendo por lo errado pero no lo hago porque que van a decir eso no es el respeto al pueblo de Dios esa es la unción de estas langostas la unción de las langostas es ay quiero hacer esto pero pero no quiero hacer pero no se buscarán la muerte pero no lo hallan todas esas cosas todos esos síntomas para que nosotros entendamos el día que estamos viviendo para que porque Dios permite todas estas cosas que vengan para que el dolor el dolor contra el alma sea tan fuerte que uno clave por libertad porque cuando el creyente recibió la palabra y tiene respeto a Dios él no está sufriendo por lo errado él está disfrutando lo correcto a él le gusta emprender acciones que honran a Dios cada personaje de la Biblia es su inspiración y nunca ve dificultades observe saqueo no está diciendo antes hermano hasta dar un plato de comida para él era muy difícil muy difícil por eso nunca lo había hecho y la Biblia decía como debería ser un israelita pero ahora tan fuerte se ha vuelto tan poderoso que la avaricia y todas esas cosas completamente han quedado fuera de carrera de su vida ahora dice la mitad de mi bien es a los pobres devuelvo a cada uno que yo por ahí lo he estado cuadruplicado porque si decía la palabra de Dios como porque como lo hizo él empezó a clamar contra la cosa él sabía que estaba mal y ahora hermano la vida cristiana no es solamente por fuera no usted está entrando al mismo mundo otra vez usted debe entender ahí adentro que impide que Dios pueda confiarme más su palabra pueda confiarme más su unción su gracia para poder ayudar al pueblo de Dios tiene que haber algo que impide si tiene que haber algo que impide por eso cuando miramos la Biblia empieza a mostrar estas cosas ellos buscarán la muerte y no la hallarán observe la clase de cosas que toman lugar en el versículo 7 el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en sus cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas así se ve en el mundo invisible cuando usted ve a una persona que le gusta lo errado ha tomado usted ha hibridado su vida porque miren lo natural hoy día si todo es eso todo es la mezcla todo es la hibridación para que aparentemente se vea bonito en lo natural pero si usted ve un hermoso mango en lo natural pero si usted lo examina adentro no es nada mejor que el pequeñito que había que era original tal vez es 10 veces inferior en calidad en nutrición si porque porque hemos entrado a una realidad donde Satanás quiere solamente que nosotros mostremos apariencia fingir todas esas cosas para sacar a Jesús fuera de escena cuando usted hibrida cuando usted mezcla una especie con otra puede sembrar esa semilla ya no se reproduce la vida ha salido cuando usted siembra el hibrido que bonito cosecha ahora si siembre esa semilla que es la vida se fue la vida se fue entonces dice la biblia que estos seres sobrenaturales es el versículo 11 y y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es sabadón y en griego se polio se da cuenta que cuando uno entra a esa unción de querer hacerlo errado le gusta lo errado pero no yo debo hacer lo correcto pero le gusta lo errado el rey dice de ellos es satanás abadón apoleón el destructor no aparece porque nuestros ojos no lo declaran pero dios está mostrando la realidad de ellos porque es tremendo cuando jesús vino a escena observe la promesa más grande para ellos jesús vino a escena si ellos lo hubiesen aceptado que realidad gloriosa para ellos al rechazarlos se da cuenta la realidad tan triste que jesús lloró por ellos porque porque una vez que uno que uno rechaza la propuesta de dios la palabra de dios ya nada puede salvarnos del ataque del enemigo ya nada puede salvarnos de eso permítame mostrar acá en el libro de éxodo 21 dice éxodo 21 estas son las leyes que les propondrás si comprar el siervo hebreo seis años servirá más el séptimo saldrá libre de bal yo mostrando que por seis mil años el hombre pudiera estar esclavo pero el séptimo saldrá libre ahora dice pero si entró solo saldrá solo si tenía mujer saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiera dado mujer y ella le hubiera dado hijos o la mujer y sus hijos la mujer y sus hijos serán de su amo pero él saldrá solo y si el siervo dijera yo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no saldré libre entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre observe había un tiempo de libertad había un tiempo cuál era la libertad el sello de Dios esa es la libertad la libertad para siempre la libertad para siempre por eso cuando ellos rechazaron a Jesús rechazaron su libertad para siempre entonces vino el enemigo y se ensañó ¿por qué? porque les pintó bonita figura Caifás les ama Anás este Jesús no les conviene y rechazaron Jesús era la trompeta del jubilado Jesús era la libertad porque él les dijo si el hijo de los libertades serían verdaderamente libres y lo rechazaron les convenció que escojan a Barrabás y después que lo rechazaron después que usted rechaza al Mesías después que usted rechaza el sello de Dios ya Dios no puede defenderlo porque legalmente después que este esclavo rechazaba la libertad y decía amo a mi señor había una ley que lo llevaban a ser horadado el oído esa es la marca de la bestia y después de eso el esclavo nunca más podría ser libre tal vez hasta ahí no lo maltrató porque sabía sabía no vale que lo maltrate porque este es un buen trabajador y el año de jubileo se acerca hay que darle una esposa hay que darle hay que darle una casa hay que darle un hogar hay que y él la pasó tan bien tan bien que no le importó prestar atención a la trompeta del jubileo esa es la táctica de Satanás en este día por dos mil años no hubo todas las comodidades que hoy hay ¿por qué cree que hay tanta comodidad en esta tierra hoy? si a veces uno se queja no la paso también hermano la vida era diferente dos mil años atrás y todos estos dos mil años hoy ha cambiado mucho o si tiene calor pues hay aire hay ventiladores hay lo que sea uno ya quiere mucha comodidad se vuelve tan delicado que un poquito de calor lo molesta un poquito de frío lo molesta si por las comodidades que hay si oh ya no hay que bajar pues a lomo de caballo de burro no ahora moto si auto muchas comodidades todo ese objetivo todo tiene un objetivo que el creyente no preste atención a la libertad verdadera y a la vida verdadera y a la comodidad verdadera a la que Dios lo llama y si el esclavo lo graba rechazar la libertad dice el amo lo llevaba ante los jueces y le hará y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesa y será su siervo para siempre una vez que el amo lograba tenerlo a un siervo horadado listo ven adelante le quitaba la mujer le quitaba la casa y ahora si azotes él lo podía matar a golpes y ya no había quien lo defienda era su propiedad absoluta por eso cuando Satanás logró que Israel rechace a su Mesías su libertad su trompeta de jubileo entonces después de eso ahora Satanás podía hacer con ellos lo que quería por eso Dios dijo pero antes que pases deja pasar a este hombre con el tintero de escribano después que él termina ahora si te autorizo y cuando pasó por el libro de los hechos se movió buscando creyentes una vez que terminó 40 años después vino Tito Jesús les avisó dijo cuando vean Jerusalén sitiada huyan y ninguno de los creyentes pudieron sufrir esa masacre que hizo Tito por cuanto ellos habían sido advertidos por su líder que era Jesucristo si pero ahora el diablo hizo lo que quiso con Israel con Jerusalén los mató los esparció y en cada nación los siguió matando en el 1500 en Polonia mataron más de medio millón de judíos en la segunda guerra mundial los mataron y así los mataron todo el tiempo les perseguía les trataron 2000 años de sufrimiento 2000 años de desgracia ¿por qué? por haber decidido echa fuera ese dame a Barrabás ellos tratan de decir que no era por eso bueno un día 144 mil se convencerán de la verdad y saldrán de esa mentira saldrán de ese engaño que sus líderes fueron los líderes los que convencieron al pueblo para que rechazara a su verdadera libertad a su verdadero Mesías y de ahí adelante el diablo hizo lo que quiso por 2000 años ¿acaso era Dios queriendo ver sufrir a su pueblo? Dios no podía ayudarlos los mataban los votaban que hagan su barrio judío y una vez que veían que ya construían algo en su casa o lo que sea entraban pandillas para quitarles todo violar a sus niñas llevarse lo que sea vez tras vez vez tras vez por 2000 años ahora eso le pasó a Israel por rechazar a Jesús en su primera venida pero hoy en su segunda venida el ángel sellador después de la segunda guerra mundial ¿por qué se ha detenido la guerra? no es porque Dios quiere que Rusia haga sus programas que Estados Unidos haga sus planes que el Vaticano haga sus planes no solo un adjetivo dice tiene Dios en esa hora yo voy a pasar buscando alguien que acepte ser sellado nada más por eso aleluya una vez que Dios termina ya no haya más Dios ya no haya un corazón Dios ya no haya un hombre que esté harto de la vida que vive y quiere una vida como la Biblia declara a una vida para la cual Dios lo creó cuando Dios ya no haya más cuando Dios ya no haya más cuando Dios sea el último y todos los demás lo han rechazado por su propia voluntad unos porque se sienten tan bien están contentos porque les va bien tienen trabajo tienen inglés tienen religión otros porque les gustó la inmundicia les gustó los vicios y han aceptado esa vida y piensan que no pueden vivir sin eso tantos medios con un solo objetivo rechazar la libertad rechazar su Mesías una vez que rechazaba al esclavo listo de ahí era propiedad absoluta del amo que va a hacer Satanás cuando logra una vez que Dios ya no haya uno solo más en la tierra en el mundo gentil que va a pasar la Biblia lo llama gran tribulación Satanás una vez que tiene a la gente marcados han rechazado no quieren saber nada con la vida de Cristo no con una religión con la vida de Cristo en su mundo real de ellos que va a hacer Satanás con esos esclavos serán los esclavos de él para siempre que va a hacer que va a suceder oh hermano los va a aniquilar a todos no es Dios quien destruye Dios no es destructor no es Dios quien acabo con Israel la obra de Dios era salvarlos era libertarlos era redimirlos era limpiarlos lavarlos perdonarlos pero lo rechazaron hoy el mundo entero el mundo gentil tiene la opción entonces una vez que eso termine que va a pasar gran tribulación que va a pasar en la gran tribulación piénselo viene terremotos viene tanta desgracia viene radiación y a eso se suma que para comer bajo la ración que ellos quieran dar por cuanto va a haber sequía entonces no te preocupes nosotros tenemos alimento pero bajo ciertas condiciones y así hasta que van a terminar en Malaquías 4 ni raíz ni rama y ahí termina no viene el juicio del trono blanco después del infierno ahora el lago de fuego porque hemos sido diseñados para otro líder hemos sido diseñados para el liderazgo supremo de la palabra de Dios solo él cualquier otro líder cualquier otra jefatura cualquier otra cabeza va a llevarnos a un destino de una aniquilación segura tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Israel vez tras vez lo que ha sucedido y tenemos la advertencia una vez más aquí en Apocalipsis 7 las guerras se han detenido hasta sellar a los siervos de nuestro Dios se da cuenta entonces ahora nosotros tenemos la opción empieza el juicio ahora empieza por mi casa dijo que hacen en mi templo piénselo es lo que va a pasar allá afuera de una manera general pero que hacen en mi templo mire lo que están haciendo para echarme a mi fuera de escena para correrme a mi fuera de sus vidas oh hermano esta es la hora y la única salida es que usted empiece a mirar la Biblia no es un libro de órdenes un libro de no no la Biblia es la real identidad suya Dios tomó a Isaías para mostrarle una parte de lo que usted es Dios tomó a Elías para mostrarle la siguiente parte Dios tomó a Moisés Dios tomó a cada uno de ellos luego Dios tomó a Jesús para revelar todo lo que nosotros somos se da cuenta pero que es en Apocalipsis capítulo 8 cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron se les dieron siete trompetas y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono vino otro ángel vino entonces se paró ante el altar con un incensario de oro es el mismo ángel de Ezequiel 9 se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos al clamor de ellos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos las oraciones o el clamor o el gemir de ellos contra las abominaciones primero eso luego el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra hubo trenos voces relámpagos y un terremoto y luego las trompetas vinieron y vimos en las trompetas Apocalipsis 9 como son sueltos este ejército de langostas estos seres sobrenaturales para traer a escena un cristianismo débil de que le vale tener una siembra sea de banano sea de limón sea de cacao de cualquier siembra de plantas débiles usted no quiere eso porque es la muerte cabalgando y solo es cuestión de tiempo terminan muriendo lo mismo es nosotros la biblia muestra su real identidad la vida muestra su real salud observe miramos ahí en la vida de saqueo cuando él entró en salud completa cuando Dios entró entonces un hombre con salud completa va a sacar fuera de su vida con hechos todas las cosas cerradas por eso le digo arrepentimiento real no es decir estoy mal saqueo pudo haber dicho igual señor perdóname he robado eso no es arrepentimiento le dijo señor he robado y yo voy a arreglar eso ¿te acuerdas? nunca he obedecido la ley nunca me importó la pobreza o algo todo lo que la biblia decía que debería ser un israelita pues ahora dijo la mitad de mis bienes doy a los pobres no lo pidió Jesús ahora él recibió la fuerza ahora él él está clamando contra esas cosas con hechos con hechos porque él estaba actuando fuera de la realidad a la que Dios lo ha llamado él leía la palabra de Dios y su vida no era lo mismo pero un día cuando Jesús entró a su vida él entendió lo que la palabra de Dios dice son mis hechos es mi vida y empezó a actuar en ello observe aquí en la vida en jueces capítulo aquí en el libro capítulo 6 dice la biblia como es que Israel estaba derrotado completamente invadido por los madianitas y cuando estuvieron en esa condición jueces capítulo 6 dice la biblia el versículo 7 cuando los hijos de Israel leemos el 6 el verso 6 de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová cuál era su clamor observe en este caso estaban tan derrotados cuando ellos no han sido creados para estar siendo gobernados siendo maltratados siendo destruidos el hombre ha sido creado para señorear sobre todo ahora el enemigo se enseñorea y el ensañarse del enemigo fue tan triste que ellos clamaron no querían estar ya no querían más estar dominados son dos cosas cuando usted clama ya no quiero más señores estar bajo el yugo de la inmundicia bajo el yugo de la tibieza bajo el yugo de cualquiera de sus madianitas Dios va a responderlo porque hermano cuando usted clama clama y pide aquello por lo cual yo lo creo a usted cuando usted dice señor lo que dice tu palabra eso es lo que yo quiero hacer Dios dice bueno te respondo porque en realidad para eso te cree pero la gente solamente pide cosas para esta tierra pero ellos clamaron ya no querían más estar bajo sujeción bajo dominio entonces dice clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre yo os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis oído mi voz entonces ustedes entraron a la tierra allá hay dioses allá hay todo tipo de de señores de líderes pero no tengan temor ni respeto a nadie más solo a uno no dejen dominarse no adoren nada más no admiren nada más solo el verdadero Dios están así dijo están así porque ahora han aceptado sobre ustedes lo que no deberían y eso les ha traído a tal desgracia entonces ellos clamaron a Dios pero no todos pero hubo unos que clamaron la Biblia no dice quienes eran pero luego empiezan a mostrar que solo habían 300 entonces dice cuando Dios se encuentra con él observe dice el versículo 11 vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Bieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas y el ángel de Jehová el mismo ángel sellador el mismo el ángel de Jehová se le apareció y dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente cuando Dios viene dice ¿qué es lo que Dios le va a revelar? yo dice varón tú eres esforzado y valiente tú no tienes para qué estar dominado de nadie y Dios está contigo pero si eres esforzado y valiente porque esa es la realidad para la que Dios te creó yo no te creó según Génesis Dios podía llevarlo a Génesis aquí dice imagen y semejanza de Dios y que señoree sobre todo y de esa manera dijo Dios está contigo y Gedeón dijo respondió Gedeón ah Señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué no se ha sobrevenido todo esto? ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿no nos acoge Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado el mando de los marianitas? Señor si Dios está con nosotros ¿por qué no sucede esto? ¿sí? porque esas estas cosas cerradas que nos suceden es la evidencia de que Dios no está con nosotros usted debe examinar su mundo interior si adentro hay cosas cerradas y hay marianitas Gedeón era sincero Gedeón sabía eso significa que Dios no está aquí porque cuando Dios está oh hermano la vida del pueblo de Dios es maravillosa y eso es lo que debe examinar usted entonces dice mirándole a Jehová le dijo ve con esta tu fuerza salvarás a Israel de manos de los marianitas no te envío yo observe Dios no le está diciendo algo nuevo Dios no está haciendo nada nuevo Dios simplemente está llevando a Gedeón a la condición para la que lo había creado no hay nada según lo que he dicho no hay nada que te pueda derrotar a ti nada de la creación puede estar sobre ti con esa fuerza que tienes tú vas a acabar con todos tú vas a libertar a tu pueblo tú solo le y Gedeón dijo le respondió ah señor mío ¿con qué salvaré a Israel? aquí mi familia es pobre en Manasés yo el menor en la casa de mi padre eso es lo que Gedeón pensaba que era él pero señor ¿yo cómo voy a salvar? yo no tengo nada yo soy el más pobre yo soy el más esto y así mucha gente se excusa es que hermano yo soy joven pues es que hermano es que hermano yo soy débil es que hermano yo de verdad muchas cosas me derrotan ¿si? esas cosas son mentiras vuelva a la Biblia atrévase a creer el plan de Dios para usted ¿ve? entonces Dios le dice yo soy el menor de la casa de mi padre se hace se hace como que como que tengo razón de estar así Dios le dice ciertamente estaré contigo y derrotarás a los marianitas como un solo hombre en otras palabras quieres si tú decides si tú decides si tú decides pelear si tú decides no ser derrotado yo estaré contigo si tú decides yo estaré contigo ¿por qué? acabarás con todo aquel que pueda que quiere esclavizar al pueblo de Dios en otras palabras ve si usted es un cristiano y decide hermano ya no ser derrotado nunca más si usted decide ser un cristiano con un testimonio que agrade a Dios y agrade al pueblo de Dios que al verlo a usted el pueblo de Dios diga gloria al Señor por mi hermano entonces yo estaré contigo dice ¿qué es? el plan de Dios es volver a sus hijos al propósito original para el que Dios los creó ese es el propósito de Dios verlos ve a sus hijos en el propósito por el cual Dios los creó cuando usted anhela anhela ya no ser derrotado cuando usted anhela no es ser un cristiano tibio cuando usted anhela ser un verdadero creyente Dios dice entonces voy a estar contigo ve nomás ¿por qué? porque el cristiano anhela el propósito por el cual Dios lo creó ¿si? entonces dice yo estaré contigo acabarás a los israelitas este perdón derrotarás a los madianitas como un solo hombre como un solo hombre Dios no miente eso no solo era para Gedeón Dios registrando eso para mostrar si él se encuentra con nosotros usted viene señor quiero hablar contigo ¿qué? es que tengo muchos problemas atraviesalos pues es que hay una montaña grande vuela más alto señor es que hay este problema este es lo otro solucionalo señor es que Dios va a mostrar y le va a decirle la verdad tú puedes yo te creé a ti para reflejar a Dios para hacer la imagen y semejanza de Dios y para señorear sobre todas las cosas por lo tanto no se haga hermano el humilde con la derrota no se haga no piense que tiene razón de ser derrotado no 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 se engañe no se engañe cuando usted cuando usted ve a ve al pequeño que todavía recién está aprendiendo a caminar ve a jalar la silla y no puede llevarlo y quiere llevarlo para allá usted es tranquilo va y lo ayuda porque usted sabe que no puede pero está haciendo un esfuerzo ¿eh? pero de pronto viene el hermano aquí que puede llevar tal vez 200 kilos ¿qué te pasa? no puedo llevar la silla no molestes usted no lo toma atención porque usted sabe que puede así cuando me dijo señor yo soy débil tú sabes señor cállate mejor cuando dice oye Dios el clamor cuando ellos dijeron señor ya no queremos más derrota ya no queremos más que nos dominen ya no queremos más estar súbditos entonces Dios soy yo Dios vino por eso aleluya gloria al señor te da cuenta vez tras vez la biblia revela esa realidad vez tras vez te da cuenta la única manera que uno se ha derrotado es que uno tenga confianza ya sea en un líder humano o en uno mismo es la única manera la única manera que uno se ha derrotado pero cuando Jesús entró a la casa ahí se acabó cuando Jesús entró a la vida de Gedeón se da cuenta como usted lo vea Gedeón así sea con 300 así sea sin comida y así sea sin agua y a nadie lo va a detener a ese Gedeón eso solamente era Dios dándonos clases la biblia es la universidad de Dios que va a sacarnos de ignorancia que va a sacarnos de miseria que va a sacarnos a una real mejor vida a una real mejor vida a una real mejor vida la biblia es eso si por eso cuando miramos esas cosas podemos ver como toma lugar fuera de eso Dios no va a sellar nada porque no va a hacer un clamor por lo correcto porque cree que clama contra las abominaciones porque son gente que dice no quiero nada eso en mi vida hay un clamor no quiero no quiero son dos cosas no quiero nada que me estorbe reflejar la imagen y semejanza de Dios manifestar la imagen y semejanza de Dios cuando alguien clama no quiero estar sujeto a nada que no sea Dios no quiero estar obediente a nada que no sea Dios entonces Dios responde y lo sacó de esa condición podemos ver allá en los días de David porque Dios escogió a un rey conforme a su corazón porque él no creía que alguien lo podía derrotar no no cuando David iba oye y se volvió mira la batalla no a mi no me puede derrotar nadie y yo creo que a ustedes tampoco ¿por qué? ¿por qué David? somos el ejército de Saúl no 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 son el ejército son el ejército de Jehová mire la actitud y el entendimiento que había por eso el cristiano debe cambiar su actitud él quiere venir piensa que con su carita triste ya Dios le va a decir si tienes razón pobrecito tú no no con los que Dios trató era con gente que estaba dispuesta a que el plan y la voluntad de Dios escrita en Génesis se cumpla en él por eso cuando David vino empezó a mirar la batalla dijo que es tremendo voy a mirar a la victoria de los hijos de Dios cuando vino los encontró huyendo los encontró que estaban fabricando cuevas para meterse y escondían esos de Goliat dijo que pasa con el ejército de Dios es que no sabes que hay un peligro por ahí que pasa quien peligro cuando salió Goliat ves de lo que te hablábamos ese es el peligro hijo ese incircuncito es el peligro y todos los miraban oye muchachos soberbios le decían no sabes respetar al enemigo no 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 hermanos Dios creó al hombre sobre todas las cosas escúchate cosas miren lo natural se da cuenta de lo natural es como que el presidente viene medio asustado que es la casa de fulano no me vaya a ver que estoy pasando por acá y todo asustado no camina más bien toda la gente sale porque entiende que él tiene autoridad tiene poder tiene recursos para ejercer su autoridad tiene gente para luchar por él eso solo es una sombra de la sombra de la real autoridad que Dios ha dado a cada uno de sus hijos y sus hijas usted cuando acepta la vida cristiana hermano usted entra a la institución más grande más sublime más gloriosa con más recursos que ninguna otra institución solamente incredulidad puede detener ese obrar de que Dios puede hacer con nosotros dentro de esa manera recursos sobrenaturales recursos divinos entonces entonces David cuando entró por eso David es tipo del creyente de este día del mensaje de este día David no estaba asustado no es terrible que el creyente esté asustado y temeroso acaso lo dijo Jesús no teman al hombre es terrible una de las cosas que debe uno desechar es el temor una de las cosas que atan y Dios detesta que el creyente tenga es el temor observe leemos aquí en Isaías capítulo 51 ahí estaba Gedeón todos asustados escondiéndose Dios vino y le quitó los miedos ahora Gedeón quiso salir de eso porque Dios no fue a los demás no querían salir yo sabía que no iban a salir yo sabía que ellos estaban convencidos que son más cobardes que el marianita porque Dios no buscó a otros porque Dios no dijo que Saúl era su gran rey porque Dios sabía que Saúl si iba a tener respeto por Saúl Saúl respetaba perdón de una manera tremenda Goliat y lo defendía se da cuenta el respeto que tenían los 10 espías por los cananeos ese es el peor error que cometemos nosotros hemos sido creados para respetar a uno solo para temer y respetar a uno solo la palabra de Dios observe aquí en Isaías 51 versículo 12 lo que Dios le reclama nosotros leíamos de los versículos primeros decía este es el mensaje a la novia de Sion a la hija de Sion a la virgen a ellos Dios le dice el versículo 12 yo soy vuestro consolador él entonces dice quien eres tú observe hablando el hombre a su pueblo quien eres tú para que tengas temor del hombre o usted cree que los demonios tienen más autoridad que el hombre si no hay autoridad más alta cuando Dios creó todas las cosas la autoridad más alta sobre el hombre solo es uno Dios no hay nada más autoridad más alta que la del hombre solo Dios por eso Dios reprende a su pueblo le dice porque temes al hombre porque el rey dice el sacerdote dice el príncipe de allá dice aquí dice el pastor dice el hermano dice la hermana entonces Dios reprende a su pueblo dice quien eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como eno y dice a su pueblo no debes temer al hombre no has sido creado para temer y ya te has olvidado dice ya te has olvidado de Jehová tu hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige ya te has olvidado de Dios ahora temes del que te aflige de diablo temes de demonios te hablan de diablo y te asustas te hablan de Dios si el señor mira lo que dice su palabra así lo que el dice oye pero mira demonios y esto así hoy se asusta ya te olvidaste de tu hacedor porque temes al hombre todo el día temiste continuamente dice del furor del que te aflige de ese si temes cuando se disponía para destruir del destruidor del que te aflige de ese si temes pero donde está dice el furor del que te aflige a ver donde está no existe es un furor falso eso cualquier temor oye hermano el diablo es poderoso mentira oye el hombre el fulano el predicador no hay nadie a quien debe quien es digno de recibir nuestro respeto y nuestro temor escuchen yo dice el preso agobiado será libertado pronto no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan no hay dice no hay poderoso que pueda quedarse con su poder todo prisionero será será sacado fuera de escena en la situación en la que se encuentren esa es la nueva hermano pero estoy en esto no importa la mazmorra en la que estés no importa la prisión en la que estés no importa la aflicción en la que estés puede ser libertado no importa hermano hice esto hice esto está bien pero el plan de Dios no solamente ve eso para cariño es sacarte de esa condición porque yo Jehová que agita el mar que hago rugir sus ondas soy Dios cuyo nombre es Jehová de los ejércitos porque tienes que temer de otro porque dice no es que me tiene dominado es que me tiene preso es que los deseos de la carne me tienen dominado le temes no importa la prisión que haga cualquier espíritu cualquier poder hay uno dice hay uno que puede sacarte de esa condición hay uno que es capaz de eso aleluya pero hay gente que ya le creyó al enemigo que no pueden ir más allá de la condición en la que están y se quedan ahí y que le tienen respeto a todos esos poderes que lo afligen estamos hablando del mundo invisible usted sabe los deseos de la carne viene el diablo y dice acá nunca escapas porque temes del que te aflige del que te tortura del que quiere romper su relación ese es a los que serán de Sion no importa la presión en la que estén hay uno que te puede sacar pero el punto es ¿quieres salir? el punto es anhela ser la imagen y semejanza de Dios anhela señorear sobre todo tomar el lugar que Dios le ha dado y solamente colocar bajo la jevatura suya a uno solo Jesucristo esa es la realidad esa es la realidad en la que nosotros debemos operar por eso Satanás trabaja de esa manera hermano recuerde nadie puede obligarlo nadie puede ponerle en esa condición piénselo una persona multimillonaria con muchos recursos y luego que quiera que esté mendigando y todo por ahí teniendo tantos recursos sería porque él quiere estar así teniendo tantos recursos es porque él quiere estar así cuando Dios colocó al ser humano lo colocó su creación más alta lo colocó ve usted para que refleje que muestre lo que es Dios cuando vino uno que no había aceptado la mentira del diablo a Jesucristo que no había aceptado sujetarse a ninguno de sus ataques y de sus mentiras se da cuenta que podía con él dijo la misma muerte yo puedo derrotarlo todo enemigo nadie se pudo con él ahora eso es para mostrar lo que Dios ha decidido para el ser humano pero que dice el problema de nosotros que nosotros agarramos y dejamos que nuestro corazón se llene de temor ay hermanos si algún día caes que está está dando esperanza a la victoria del diablo observe David por eso dijo que era conforme al corazón de Dios dijeron pero pequeño tú no puedes ni siquiera tomar una espada no le puedes derrotar vayan a pelear vayan tú anda anda mátalo tú eres el ejército de Dios viviente no 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 yo no anda tú anda tú corrió por todo el campamento nadie quería ir ¿sabe por qué? porque tenían un líder errado pero David no estaba atado a ese líder David estaba atado a Dios aleluya y David dijo nadie va a ir nadie va a ir ¿sabe qué? un creyente que recibe a Dios un creyente que recibe el sello de Dios porque David había recibido la unción de Dios un creyente que recibe el sello de Dios va a ver el enemigo y va a ir oye derrótalo mira tú ves los jóvenes derrados ves a Goliat derrótalo pelea no yo no yo no yo no ah ustedes no déjenme a mí yo ir aleluya usted va a ver esa clase de creyentes corriendo por el campamento diciendo ¿qué se ha creído ese circunciso? en cada área en cada mundo ¿qué se ha creído? va 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 a querer ¿voy a cumplir su voluntad de él? ¿que solo esté metido en una cueva? no yo voy a avanzar voy a marchar esta es la tierra que Dios me dio decía David ahora esa era la sombra esa era la profecía y yo digo esa era como mi corazón ¿se da cuenta cada vez que se encontraron con Dios como cambió su actitud? el encuentro con Dios tiene efecto por eso cuando usted dice yo he recibido la palabra de Dios y no se ha vuelto intrépido contra las abominaciones contra las inmundicias usted piensa que ha recibido a Dios no la ha recibido cuando usted se da cuenta que ha hecho una vida errada y no está tan avergonzado de eso detestándote esa cosa errada no está arrepentido y no ha recibido a Dios solo que ahora ya se porta bien no hace esas cosas erradas pero uno verdadero que se encuentra con Dios de ahí en adelante se mueve clamando contra esas abominaciones actuando contra esas abominaciones aleluya encontraremos un pueblo de Dios bajo el séptimo sello siguiendo a su único líder la palabra de Dios el cordero por donde él se mueve ellos siguen ya no están siguiendo a otro líder ya no están bajo el yugo de nadie oh hermano le creen a Dios por eso dijo la guerra se detuvo ¿para qué? para sellar el pueblo de Dios pero para antes de sellar tiene que venir una lluvia de enseñanza el mismo que sea tres años y medio estuvo aquí trayendo una enseñanza trayendo un entendimiento para provocar en ellos que lo que estaba en Cristo esté en ellos por eso la propuesta de Dios ¿cuál era? ¿el plan de Dios cuál era? mire aquí en San Juan ¿el plan de Dios en San Juan ¿el plan de Dios capítulo 14? dice el versículo 15 si me vais a guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis ese era Él porque el Espíritu Santo es el ángel sellador ese era Él pero ahora está en Cristo trayendo enseñanza pero vosotros le conocéis que porque mora con vosotros será Cristo y luego estará en vosotros la otra fase hoy es con vosotros pero el plan de Dios era que esté en ellos ¿qué es el ángel sellador? ¿con qué es ella? no es un sello por ahí no, es la vida de Dios en usted es el plan de Dios en usted es la voluntad de Dios en usted pero lo anhela lo desea entonces dijo ¿cuál es el plan? el plan primero es con vosotros luego en vosotros dijo no ahora dijo ese Consolador está con vosotros será Él luego estará en vosotros en otra forma ¿si? cuando estaba con ellos era en la forma de Jesucristo cuando vino en ellos era la forma del Espíritu Santo pero era el mismo Dios el mismo Dios y ellos fueron enseñados que eso era lo que les convenía que eso era lo que ellos necesitarían ¿si? y le dijo que eso estaba relacionado con el amor que ellos tengan a la palabra de Dios entonces ese es el plan esa es la propuesta de Dios recuerde que el plan de Dios no es en esta hora el ángel sellador trae una lluvia de enseñanza y usted debe vigilar las características de aquel que lo recibe porque su sentir no lo va a decir su espera humana no lo va a detectar es más va a estar seguro si yo creo que tengo a Jesucristo pero hay manera de saberlo ¿si? entonces cuando nos damos cuenta David fue si fue alguien que fue ungido verdaderamente ¿si? pero se da cuenta de su actitud ya no quería nunca más aceptar que alguien domine en Israel él entendía que yo lo he llamado para nunca más ser derrotado para nunca más él rápidamente así sea un adolescente ni siquiera lo llamaron a ser un soldado no tenía ningún cargo ni de soldado ni de aguatero de los soldados ni siquiera llevar el agua para que se le den los pies de los soldados ni siquiera eso ni para eso lo llamaron pero sobre todo ese menosprecio sobre todo ese anonimato él se le fue en un testimonio ¿por qué? por su valentía contra las abominaciones contra ese ese ser incircunciso se elevó contra todo esa incircuncisión que lo desafiaba nos dijo Pablo que es la misma incircuncisión que nosotros tenemos que desafiar y salir fuera de eso ¿si? él se elevó no quería ver al pueblo derrotado miren las cosas que había en David estas son importantes que usted lo mire porque hermanos el ángel sellador no va a sellar cualquier cosa en esta hora él va a examinar bien y él dijo el que clame y jime contra las abominaciones sus hechos su vida diaria va a probar esas cosas ahí en primera de Samuel capítulo 17 dice la Biblia versículo 23 mientras David hablaba dice con ellos y aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos se llamaba Goliat y el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló de la misma y habló las mismas palabras y las oyó David y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor y eso es lo que Dios le molesta hermano Dios detesta cuando alguien se haga el miedoso el cobarde o se justifique su vida tibia por eso decía Isaías ¿qué te has creído que estás temiendo al hombre? ¿qué te crees para temer al hombre? igual cuando Dios viene a ti ¿tú qué te crees para estar sujeto a tantas cosas derrotadas? Dios no quiere ver su iglesia Dios quiere ver su iglesia como David eso era conforme al corazón de Dios ¿sí? pero no a veces miramos ay ya esa es la plaga mucha gente viene viene con ánimo cuando de pronto se encuentra con indiferentes se encuentra con gente tibia ay ya rápido tome el ejemplo de eso cuando él si él realmente viniera con un objetivo correcto de encontrar a Dios no se detuviera no hubiera nadie que lo detenga nada detuviera el objetivo de ser un cristiano como la palabra de Dios declara porque aquí David no tenía que lo anime no tenía un ejemplo donde mirar todos respetaban al enemigo pero ¿sabe qué? la unción estaba sobre él ¿sí? Dios se había agradado eso marca la diferencia ¿ve? ay es que no me dan mal ejemplo es que me desaniman hermano es que me hacen salirme de la atmósfera David tenía más razones para decir eso recuerde que ni su papá ni su mamá ni sus hermanos nadie lo apoyaba ¿se da cuenta que el cristianismo un encuentro con Dios hace tan poderoso el corazón del creyente? aleluya esas son las cosas que están tomando lugar eso es lo que visualizamos eso es el entendimiento con el que tenemos que pararnos en esta hora ante la palabra de Dios porque vamos a aprobarle a Dios al ángel sellador no estamos para aprobarlo a usted no ante el ángel sellador lo vamos a aprobar la realidad en la que hemos recibido la palabra de Dios entonces todos huían de su presencia todos los varones de Israel que la veían que el hombre huían de su presencia y tenía gran temor y cada uno de los de Israel decía ¿no han visto aquel hombre que ha salido? se adelanta para provocar al campamento de Dios y estaban impresionados de él y decían hay quien lo derrote hay una gran oferta para quien lo derrota hay una gran propuesta pero por más grande que es la propuesta más grande era el miedo cuando dice él empezó a hablar ¿no? ¿quién se ha creído? si es rápido se puede acabar con él problema problema es un problema grande ¿qué problema grande? rápido se acaba con él y cuando dice lo oyeron sus hermanos dice el versículo 28 oyéndole hablar y lea a su hermano su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo ¿para qué has descendido acá? está derrotado ¿se da cuenta? y no le gustaba oír un lenguaje positivo un lenguaje de victoria si oye hablar hermanos si hermanos uy hermano voy a dar mi testimonio uy hermano cuantos golpes el diablo me ha dado hermano y la gente aleluya gloria al señor si como que ya les gustaba ese mundo de derrota viene uno para hablar de la victoria para hablar positivo se enojó contra él ni vergüenza le da porque él es el más fuerte el más poderoso y está de miedo aquí viene uno que ni miedo lo tiene y se enoja ¿por qué? ellos no saben como que tenían un liderazgo errado el liderazgo errado siempre nos hace muy respetuosos al pecado muy respetuosos a lo mundano un predicador que esté bajo ese liderazgo errado y su líder no sea Dios él va a mirar uy hermano mira como está el mundo es terrible mira la corrupción mira la inmoralidad mira como están las escuelas pobre nuestro muchacho él tiene un respeto grande para el pecado uff él lo considera poderosísimo pero si fuera David que se parara en el pulvito ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál goliás? ¿cuál goliás? ¿cuál inmundicia? si yo he sido creado para que nada esté sobre mí y lo que Dios ha dicho eso es verdad observe se incendió en ira contra David y dijo ¿para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla ha venido se da cuenta como se enojaron también contra Josué y Caleb cada vez hermano que el creyente se atreve a creerle a Dios ya decidí ya no voy a honrar a todas esas cosas que el diablo ha golpeado mi vida ya no lo voy a temer ya no voy a hablar ya no voy a hablar con respeto a Satanás con miedo a Satanás ¿sí? porque hay gente que habla de todo quieren hablar uy hablemos del milenio hablemos del cuerpo glorificado hablemos de la transformación hablemos de Moisés de Elías y no quieren hablar de eso y no quieren clamar contra sus abominaciones contra sus inmundicias porque le tienen miedo porque por eso no quieren tocarlo no quieren hablar de cómo debe ser el cristianismo en esta hora la clase de padres de mares de jóvenes de adolescentes de músicos de cantantes de predicadores porque les tienen miedo pero aquí había uno si ya no me hablen de las historias quiero quiero ahora está la guerra que oportunidad estamos hechos por eso que Jesús Jesús diseño su iglesia para que las puertas del infierno no la derroten hermano habrá dificultad si señor hermano no será fácil no señor no será fácil para ninguno de los hijos de Dios y cuando empezaron a hablar de las cosas de la victoria oh se enojaron contra David y David respondió ¿qué he hecho yo? ¿ahora? ¿no es esto mero hablar? apartándose de él ay dijo si tiene razón hermano mío se apartó de esa gente negativa ¿se cuenta? fue hacia otros preguntó de igual manera y el pueblo dio la misma respuesta y por otro ¿usted cree que se cayó? él clamando ahí estaba la abominación ahí estaba la incircundación ahí estaba la inmundicia y todo le tenía miedo y todos calladitos ante él no hables mal de él no hables del pecado o hermano no hables no hables de la derrota no hables de los tibios porque fulano tú sabes ahí hay un tibio y se enoja ahí hay uno hay uno que le gusta los deseos de la carne y no hables de eso porque se enoja se pone triste el otro dice ¿quién te pasa? es que han hablado de tal de una vida limpia y estoy que yo soy debil yo soy esto ah no hay que hablar porque se siente mal el hermano siente mal la hermana el alma del creyente el alma del creyente está diseñado para la verdad de la palabra de Dios aleluya yo no veo en la palabra de Dios que la iglesia de Jesucristo sea cualquier institución cualquier creyente que yo veo tomar a Dios por su palabra ese es un ángel de Dios aquí en la tierra ese es uno de los primogénitos de Dios que tiene su nombre en los cielos esa es la Jerusalén celestial ese es el monte de Sion aleluya y la gloria de esa ciudad es Jesucristo esa ciudad ese creyente oh hermano en el es una ciudad que tiene muralla es una ciudad que tiene puerta y por esa puerta no entra nada inmundo no entra abominación no entra nada que hace mentira Jerusalén no es una ciudad no es una ciudad arruinada no señor aleluya tenemos que aprender a mirar el concepto tiene que ser correcto de Dios y su pueblo porque si usted mira y piensa que el pueblo dice cualquier cosa es un insulto a Dios tiene que aprender a mirar oh que privilegio poder estar en medio de ese pueblo que la Biblia habla de ellos y lo que la Biblia dice es verdad cuando Pedro habló de ellos que dijo vosotros sois piedras vivas vosotros sois linaje escogido vosotros sois real sacerdocio aleluya vosotros sois un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis para que anunciéis no la derrota no la victoria del enemigo pero para que anunciéis las virtudes del que los llamó de tinieblas a luz aleluya pasa por la ciudad y si hay a todos que claman y gime contra las abominaciones y tenemos gente que se movió por el campamento clamando se molestó uno se molestó lo otro se molestó lo otro hasta que llegó a oído del rey y se molestó el rey y tú no puedes ¿cómo te atreves? le dijo le dijo si puedo y si no cree déjame probarlo ábreme la puerta para entrar al campo si creo que en esta hora esta es la hora de la vida cristiana de gente que están siendo sellados por ese ángel sellador que están teniendo su encuentro con el ángel sellador esta es la hora de gente que camina como los 144.000 en Apocalipsis 14 no siguiendo la inmundicia no siguiendo el deseo de los ojos no siguiendo el deseo de la carne no siguiendo la vanagloria de la vida pero siguiendo al cordero por donde quiera que va aleluya esa es la hora se movió y se movió no se quedó tranquilo un mensaje y rechazaron un mensaje de victoria se movió por todo lado hasta que hoy dice la Biblia fueron oídas dice el versículo 31 fueron oídas las palabras de David que había dicho y la refirieron delante de Saúl dijeron uy hay un muchacho que dice que el golead no vale nada uy que se cree ese muchacho tráiganlo tráiganlo por acá dice que él lo hace pedazos a golead que clase de soldado no se ni uniforme tiene pero está por todo el campamento moviendo si no deja paz a los soldados no le deja tranquilo así habrá creyentes que claman contra las inmundicias no una dos tres palabras ya no me hicieron caso que voy a hacer no le dejarán tranquilo a golead aleluya se moverán y se moverán y clamarán y clamarán hasta ver a golead sin cabeza aleluya no solo es decir ya si señor yo se quise mal yo se quise esto acaso no hay sal de Babilonia para que que dé con el brazo cruzando no dale el doble no tiene que moverse clamando contra esas dominaciones oye hermano tú estuviste si no tenías las palabras ahora que venga contra mí esas cosas dice aquí fueron oídas las palabras y aún lo hizo venir y dice el versículo 32 Saúl dijo quien es ha de ser poderoso que tamaño tiene tal vez hasta miedo le daba decirle la estatura miedo le daba decirle que es un niño si bueno le dijeron hay uno que quien es que estatura no bueno mejor que tú lo veas como se llama que edad tiene bueno sería mejor que tú lo veas que estatura sería mejor que tú lo veas ya tráiganlo tráiganlo para verlo seguro el ser gigante el ser poderoso como es que no le tiene miedo a Goliath piénselo y la Biblia dice estas cosas lo hicieron venir y dice el versículo 32 y dijo David a Saúl cuando lo hacen venir todos se quedaron sin habla llegó el soldado disculpes rey Saúl aquí está el muchacho que mandaste pedir que te sepía Goliath así hazlo pasar cuando apareció la puerta todos los generales nadie se hablaba todos tal vez se pusieron tristes esta es nuestra esperanza se llenaron de temor se llenaron de miedo al verlo a David dice que su corazón se desmayó tanto tal vez todos se recostaron en la mesa o tal vez que estaban de pie todos se sentaron se tiraron al suelo y tal vez se pusieron a llorar en una condición completamente sin esperanza ahí estaba el pequeño David y dijo y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él todos despierte no desmayen le dijo no te asuste se da cuenta nadie lo habló todos se quedaron ni siquiera le preguntaron nada no desmaye de nadie todo lo general levántense ánimo que le tienen miedo a él oh hermano tu siervo irá y peleará contra ese ministro dice porque tiene miedo tranquilo dice yo voy a ir a pelear parecía un chiste hermano por eso igual cualquier cristiano hoy que se atreva a desafiar a las fuerzas invisibles de su mundo interior que lo corrompen que envenenan las virtudes de la vida de Cristo que deberían ser manifestadas en su vida y empieza a desplegar las epidemias del infierno hablar de una vida vitoriosa tal vez va a parecer chiste va a parecer exagerado va a parecer algo paradójico cierto la vida cristiana es paradójica a eso Dios nos llama solamente el secreto es atreverse a creerlo a Dios y cuando el hijo voy a pelear dijo según la David no puedes ir contra aquel filisteo para pelear con él no podrás ir y por qué tú eres muchacho cuál era cuál era la justificación porque es un muchacho no puede se da cuenta esto es una profecía para mostrar si el líder es cerrado así pensará de la juventud cuando ve un joven caído es normal pero hermano si los jóvenes no pueden pelear ya cayó ya fue ya adulteró ya cayó de fornicación y si es normal pero hermano que va a ser nada más hay que arreglar su vida y que no sé qué no sé cuánto ese es Saúl la cabeza que Dios nunca puso así piensa pero David no pensaba así de los jóvenes si se da cuenta mucha hipocresía hay dijo Jesús en ustedes porque hablan de los profetas se van adornan el sepulcro pagan mucho para adornar este fue un gran profeta y nosotros podemos hablar mira David mira esto mira lo otro mira ese gran joven mira ese victorioso y lo adornamos y lo presentamos bonito lo que le hizo pero si hubiera sinceridad usted estuviera trabajando por traer de regreso esa clase de carácter esa clase de valentía esa clase de fidelidad por Dios cuando mira Rebeca cuando mira Esther dejemos la hipocresía atrevámonos a creerlo hermano y si no funciona dijeron los jóvenes hebreos aunque él no nos libre del horno nosotros creemos que si lo puede hacer nosotros creemos que si lo puede hacer si funciona la palabra de Dios aleluya se da cuenta el lenguaje de este muchacho rápidamente Apocalipsis 22 este es el templo de Dios cuando Dios está hablando de la nueva Jerusalén está hablando de usted que es usted que es aquella Jerusalén que es aquel creyente con el que Dios vuelve a regresarlo con el que Dios se encontró con el que Dios trata ¿cómo es? pues usted tiene que vigilar Dios describe lo que es aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis dice el versículo 13 o el versículo 12 he aquí yo vengo pronto su venida el séptimo sello mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus palabras su obra sus hechos claman contra las abominaciones pero ese clamor son hechos si y fueron sellados y esos que son sellados son la nueva Jerusalén son la nación de Dios entonces dice el versículo 3 soy el alfa y el fin el primero y el último entonces bienaventurados los que lavan sus ropas lavan de las inmundicias para tener derecho al árbol de la vida el sello de Dios y para entrar por las puertas en la ciudad malos perros estarán fuera los hechiceros los bonicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera ¿se da cuenta que esa ciudad tiene puertas? ¿se da cuenta que por esa puerta de esa ciudad solo entra soldados vencedores gente que lavó sus ropas gente que se ganó el derecho del árbol de la vida esa no es una ciudad que está abierta que cualquiera entra y sale no perros no entran ahí no voy a pensar que los animalitos de ahí el perro tiene una característica dice Pedro vomita y después lo vuelve a comer entonces uno viene de repente un hermano y dice hermano la palabra ¿ve? yo estoy dispuesto la palabra y esto y lo otro después vuelve a comer su vómito eso no va a entrar ¿se da cuenta? está escrito es en la nueva Jerusalén es el real templo de Dios es el real creyente son gente decidida gente que busca realidad porque el cristianismo es la institución más alta que hay más sublime más gloriosa y va hacia eternidad Rusia no puede hallar ese acceso Estados Unidos no puede hallar según a todos los científicos del mundo no lo pueden hallar porque hay uno solo que lo tiene Jesucristo y él nos da la opción y nos da el medio su palabra instrucción y enseñanza pero luego pasa después que la enseñanza viene ahora si pasa y empieza a examinar ¿qué? el clamor y el gemir contra las abominaciones de todos esos espíritus esas cosas cuando usted entiende eso cuando usted es César Nueva Jerusalén es ese templo recuerde tiene puertas ahí no va a entrar cualquier cosa no va a decir hermano es que el diablo no ahí no entra el diablo ahí no entra nada errado pero si en mí te ha entrado es porque usted todavía no ha aceptado a la palabra de Dios porque la palabra de Dios en usted tiene resultado tuvo resultado en saqueo tuvo resultado en Gedeón tuvo resultado en David tuvo resultado en Josías ¿qué hizo Josías? cuando hallo el libro ¿qué hizo? hizo pedazos de toda la obra del diablo en el templo sacó fuera del templo todas las abominaciones que habían hecho el resto de los reyes la palabra tiene resultados ahí está el joven Josías que pudiera usar sus recursos de su vida y su juventud en otras cosas pero hermano sacó fuera todas las abominaciones del templo todas las abominaciones de la ciudad de Israel todas las abominaciones de Todir el reino de él séalo a esos dijo séalo a esos séalo a esos Dios garantiza no entra nada inmundo oh hermano la vida cristiana hemos entrado por eso Pablo Pablo dijo no es cualquier cosa no hemos acercado a un monte que se puede tocar no nos hemos acercado a cualquier institución hermano la persona puede ser gente sencilla y humilde no por fuera puede parecer lo que parezca pero si yo la bienvenida la palabra de Dios oh hermano debemos entender nos estamos moviendo en una realidad sublime gloriosa ante gente muy importante nos conviene tener la actitud correcta porque entendemos en el pueblo Dios cuenta su opinión de ellos porque en la ciudad de refugio el pueblo decidía quien se quedaba y quien se iba los jueces se hacían su parte pero la decisión final lo tenía el pueblo en el plan de redención vos dijo mi pueblo el veredicto de ellos es que tú eres mujer delictuosa por eso te quedas de tranquilo y cuando usted no tiene el interés de que el pueblo de Dios vea su realidad su amor su fe ve hacia Dios de una manera valiente decidida si eso no está buscando un testimonio yo preguntara a su pueblo oye que me dice de fulano yo nada señor pregunte a otro yo no te puedo dar una opinión allá entonces sabe que Ruth mi pueblo no te acepta si pero tú no yo y mi pueblo trabajamos juntos si se da cuenta oh hermano pero hay entendimiento bombardeándonos de que estamos en cualquier lugar no por eso dijo que leamos estamos leyendo el párrafo 72 del mensaje las 10 vírgenes en los 144 mil el párrafo 73 dice párrafo 72 al final decía donde hay alguien tan cargado por el mundo ahora y su condición pues dice yo soy metodista soy bautista presbiteriano así que cuál es la diferencia ellos dicen oh no hay esa carga constante por los perdidos esa dulzura no le permita a ninguna cosa que se le levante y le ponga amargura en su alma no importa que tan mal alguien lo trate a usted alguna vez o cualquier cosa nunca lo permita no sea culpable de permitir que esa cosa se ancla en su alma eso contristará y orientará al espíritu santo y usted ciertamente lo hará párrafo 115 dice este hombre con el tintero de escribano fue el espíritu santo nosotros nos hemos dado cuenta de eso todo el mundo lee la biblia la misma manera en que este mismo ángel aquí viene otra vez con el espíritu santo el sello del dios vivo en feces 4 30 dice eso y ellos no pueden hacer nada ahora hasta que esos judíos regresen apenas hace unas cuantas semanas ellos clasificaron toda la cosa y llegó a entrar en la ONU Israel ya está allá y dice ahora fíjense para probar que ellos son judíos los 144 mil dice no hagáis daño a la tierra ni al mar ahora es Apocalipsis 7 de Apocalipsis de Ezequiel de Apocalipsis 7 hasta que hemos hallado en su frente a los siervos de nuestro dios ahora para probar que esta revelación está correcta observen el versículo 4 oye el número sellado de 144 mil de los hijos de Israel Israelita dice donde están se acaban de juntar ellos están listos esperando que la que venga el tiempo para ser sellados de la tribu de Judá 12 mil de cada tribu y luego dice el versículo 120 ahora si ustedes miran en el capítulo 14 solo un momento aquí vienen aquí ven ustedes después mire aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sinaí y con el 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente que es Apocalipsis 14 el cumplimiento de el propósito de Apocalipsis 7 de sellar dice el monte Sinaí el cordero había regresado del rapto regresó como lo vimos la otra noche así como José despidió a todos los gentiles cuando él se paró al lado de sus hermanos dijo yo soy José vuestro hermano y entonces ellos estaban atemorizados aleluya recuerdan ayer la edad de la iglesia donde vimos cuando él iba a regresar dice aún los que había traspasado sus manos ellos dirán donde recibiste esa secretaria de clavos él le dijo en mano de mis amigos y ellos se lamentaron cada familia se paró se separó una de otra y lloraron y lloraron y lloraron porque ellos habían hecho este mal su mismo Mesías el mismo Dios él le dirá a ellos exactamente como lo dijo José a sus hermanos no os pese porque para preservación de vida Dios hizo esto y la Biblia dice que Dios veló a los judíos para que los gentiles tuvieran oportunidad para tomar un pueblo por causa de su nombre para sacar la novia de los gentiles eso es correcto ahora se da cuenta que como es que la Biblia declara que el resultado de Apocalipsis 7 el resultado es Apocalipsis 14 144 mil sellados ese es José revelándose a sus hermanos cuando el evangelio termina con los gentiles ahora hermano es el mismo paralelo bajo el séptimo sello se da cuenta que cuantos millones de israelitas quedan fuera de escena porque todos tienen la misma oportunidad pero solo va a ser bajo el requisito lo mismo nosotros ahora permítame decir esto porque ellos son sellados que les duele porque lloran se da cuenta que se dan cuenta que ellos que ellos han crucificado a su Mesías que las heridas que el tiene ellos lo han hecho que la crucifixión y el rechazo ellos son culpables se da cuenta porque cambian su vida se da cuenta porque deciden pagar el precio que sea por recibir esta verdad porque ya no quieren más rechazar su Mesías porque ahora quieren estar del lado del Mesías del lado de Jesucristo nosotros vemos que un cristianismo hermano tibio, mediocre que ha llenado de tanto mal testimonio que ha traído una falsa enseñanza de que la vida cristiana es así al verlo a usted mucha gente piensa que es la vida cristiana cuando usted se llama cristiano luego al verlo a usted la gente va a pensar que ese es un cristiano y usted tiene que ser sincero lo que usted está viviendo lo que anhela como anhela representar a Cristo debe ser la verdad y cuando usted se da cuenta que hemos hecho tantas cosas y se ha hecho tanto para herir a Jesucristo para herir el real testimonio la realidad va a haber gente que le va a doler eso va a haber gente que le va a doler manchar el testimonio del cristianismo manchar el nombre de Jesucristo van a llorar por eso van a estar avergonzados por eso van a estar humillados por eso y van a amar seguirlo a él honrarlo a él representarlo a él luchar por él todo eso está conectado al sello de Dios eso es lo que está siendo examinado vamos a parar aquí vamos a parar aquí aleluya póngase de pie vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar gracias Señor vemos esa realidad que ha tomado lugar ¿se da cuenta? el mundo de Dios la Biblia lo describe pero en otros ojos no lo declaran así era cada profeta se da cuenta Isaías o Jeremías como empezaron a estudiar Daniel como empezaron a estudiar y ellos empezaron a entender ellos empezaron a entender el plan de Dios para ellos si por la palabra de Dios dice Daniel yo por los libros me di cuenta el plan de Dios para Israel quien empezó a aclamar por ese plan que estaba escrito y tomó lugar ¿se da cuenta? lo mismo la palabra de Dios empieza a declararnos lo que Dios ha decidido para este tiempo en el tiempo del pin y dice el plan de él ¿cómo es que? el logro después de Apocalipsis 7 hay 144 mil sellados pero dice ¿por qué? porque ellos descubren lo mal que se han portado con Jesucristo la mala actitud suya es contra es contra Jesucristo oh hermano 144 mil despertarán a esa realidad bajo la séptima trompeta bajo el mensaje de Moisés y Elías pero ese es paralelo bajo el séptimo sello sea usted ese creyente todos tienen la misma posibilidad lo tienen y desafíe toda abominación toda inmundicia para sacar a Jesús fuera de su templo eso es lo que ellos descubren nosotros hemos corrido a Jesús nosotros le hemos sacado fuera nosotros y ellos deciden nunca más eso y unen su vida al cordero entonces su destino es el milenio que futuro glorioso decide usted lo mismo hermano aleluya vamos a orar amado Señor Jesús agradecemos Señor que nos des la oportunidad de poder disponer un tiempo para Señor mirar en tu palabra verdades que debíamos dar la bienvenida y ser correctos receptores Señor en nuestro corazón de esas verdades debiéramos Señor dejar que tenga el efecto como tu palabra ya declara que tendría el efecto bajo la séptima trompeta en estos 144.000 debiéramos estar Señor tan compugidos para mirar por fe Señor cuántos años hemos hecho al que realmente solo ha hecho bien para nosotros y lo que nos conviene ahora y la salida que es ahora Señor era el sello de Dios y sabemos lo que sigue a eso Señor sabemos lo que siguió allá para Israel sabemos lo que seguirá aquí para el mundo gentil Dios suplicamos Señor que hay ese clamor en cada uno de tus hijos por esa realidad sabemos que está tomando lugar muchas cosas pero al examinar por tu palabra queremos Señor despojarnos de todo contentamiento en la que entró a la odisea porque aún Señor no es la realidad que declara tu palabra bajo la séptima trompeta solo es algo Señor parcial y de esa forma parcial también hubo 70 que disfrutaron las virtudes y el poder de Dios y un ministerio tremendo en los días de Jesús pero luego le dieron la espalda no queremos Señor detenernos hasta que ese ángel enseñador examine completamente nuestra vida y lo apruebe y sabemos que todo lo que requiere el Espíritu Santo está escrito en su palabra que podamos mirar Señor el enfoque correcto para recibir la inspiración correcta la unción correcta entonces habrá las acciones correctas entonces a su nueva Jerusalén le dará la bienvenida a su rey aleluya no lo echará afuera lo dará la bienvenida es un extrañelo para cada uno de tus hijos es nuestra súplica y es nuestra confianza que está tomando el lugar Señor y te agradecemos por ello y suplicamos tu gracia y tu bendición encomendarnos cada uno a ti Señor Jesús que sigas colocando en nosotros el anhelo y el deseo de salir fuera de todo conformismo fuera de toda actitud diferente a tu palabra Señor a ello nos encomendamos en el nombre de Jesucristo todos nuestros hermanos aquí y a través de la transmisión en los diferentes lugares Señor Jesús Amén Dios los bendiga Aleluya aplausos Amén